Only his KFH, máxima noventa y nueve uno, su noticiero al máximo. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy es martes día once del mes de enero del año dos mil veintidós. Cuando han transcurrido ya prácticamente once días del presente año y faltan por transcurrir trescientos cincuenta y cuatro. Esta es la edición número cuatro mil quinientos diecinueve. Y es aquí donde le proporcionamos la información que usted hace saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz, Nogales, Arizona. De lunes a viernes, de diez de la mañana hasta la una de la tarde, acompañándoles como siempre en los controles. Directamente desde Machu Picchu, orgullo de... ¿De qué? Ya se me olvidó. Hoy, orgullo de Perusalén, el famoso, entre los famosos, el reconocidísimo Cris Machu Picchu Galarza. También, por supuesto, lo acompaña un servidor, Marco González, mejor conocido como el Choniux. Y aquí estamos muy contentos. Los invitamos a que se comuniquen directamente a cabina llamando al siguiente teléfono quinientos veinte dos ocho siete veintiocho ochenta y tres. O también puede hacerlo directamente a nuestra oficina marcando el quinientos veinte dos ocho siete seis ocho ocho cinco. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet. Esto es triple W punto máxima noventa y nueve uno FM punto com. Además, puede ingresar a través de las redes sociales, en Facebook, que también se transmite directamente el noticiero, en Instagram y también estamos presentes en YouTube. Buscamos como máxima noventa y nueve uno, Only Hits, y de esta forma también estamos en contacto. Es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento. Y ya no existe razón ni motivo para que usted no escuche su noticiero al máximo. Como simplemente manténgase en contacto y tendrá toda, absolutamente toda la información, el buen humor, la buena onda y muchas cosas más. Mi estimado Cris Machu Picchu Galarza, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días. Buenos días, este, Marco Antonio, bienvenidos todos a su noticiero al máximo, ya empezando a las diez con cinco minutos. Este programa número, ¿qué número me dijiste que era el programa? Cuatro mil y ya ya casi llegamos a los cinco mil, ¿no? Sí, y ya andamos, bueno, andamos en el cuatro mil quinientos diecinueve. Ah, no, nos faltan todavía un año más. Algo es algo. Ya el año que viene vamos a estar celebrando el cinco mil, me parece. Exactamente, ya falta poco. Ya falta poco, pero pues estamos muy contentos, ya esta mañana iniciar once de enero del veinte veintidós. Qué increíble cómo se pasa el tiempo. Ya va volando. Y pues, ¿cómo amaneciste esta mañana? ¿Mucho frío, mucho calor? Sí, fíjate, bueno, la mañana estuvo fresca como siempre, ¿no? Estos días, pero a medida que va pasando el tiempo, las horas, se va recuperando un poco el termómetro, un poquito afectados ahí por las actividades de fin de semana, tú sabes, el desvelo, la garganta un poquito lesionada, pero a fin de cuentas todo muy bien. Claro que sí. Sí, 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 yo también noté un poco esta mañana más frío que ayer, pero pues así está fluctuando el clima, se va para arriba, se va para abajo, como la bolita que sube y que baja. Exactamente, esa bolita no se aguanta. Agárrenla, por favor, agárren la bolita. Si usted ve la bolita por ahí, atrápela, porque... No la deje, no la deje, no la deje sola. No la deje sola, exactamente. Así es. Bueno, pues, este, ¿qué podemos decir del acontecer local, nacional e internacional? Noticias con respecto al presidente mexicano, que da positivo al COVID nuevamente, porque ya había tenido el... Sí, ya lo había tenido. ¿No? Así es. Nuevamente parece que el presidente López Obrador es diagnosticado con COVID o da positivo al COVID. Sí. Y con síntomas leves, según dice. Ajá. También tenemos notas de carácter local, que hablan sobre un acuchillado. Otro. De gravedad. Mira. En Donales, Sonora. Wow. Rescatan a piloto accidentado en vías justo al paso del tren también. No me digas. Y pues, ¿qué más? Registran apatía ciudadana en protocolos COVID y aumento de contagios. Entonces, sigue pasando lo mismo y apatía, la gente no quiere, este, acatarse a las normas de salubridad. Sí, pues, es que como que ya dijeron, nah, ese es puro cuento. Nomás nos quieren andar trayendo ahí con el cubrebocas y que es pura política y que esto que lo otro. Entonces, la gente está optando por no usar el cubrebocas, no mantener el distanciamiento. O sea, como que se están acostumbrando a toda esta idea, ¿no? Pero lo cierto es de que hay importantes incrementos en los infectados, tanto en Estados Unidos como en México también. Más a ratito vamos a dar una nota acerca de cuál es la situación que ocurre aquí en Nogales. Así es. Y qué es lo que está pasando también en todos los Estados Unidos con un importante incremento en las cifras. Así es. Las cifras todavía siguen, este, moviéndose y pues hay que seguir tomando precaución hasta que podamos definitivamente decir, ya no hay necesidad de hacer más que seguir nuestra vida cotidiana. Pero por ahora, el tiempo no nos permite hacer eso. Claro. Ah, sí, y están haciendo reparaciones también o están analizando cómo hacer reparaciones en la avenida Adolfo Ruiz Cortines. ¿Te ha tocado transitar por ahí? Sí, como no, muchos hoyos por todas partes, ¿no? Parece que ya quieren cambiar ese ambiente lunático. Qué feo está esa parte de ahí. Yo creo que desde, no sé desde cuándo no le dan mantenimiento a esa área. ¿Ruiz Cortines es la que queda hacia el este, si no? Sí, depende de norte a sur, a oeste. A oeste, perfecto. Y de sur a norte, a este. A este, a este, a oeste. Este, a oeste. Esther López ya nos saluda, dice buenos y bendecidos días, saludos Choniux y Machu Picchu, un fuerte abrazo. Buena onda, Esther López, qué bonito escribe su nombre, ¿no? Con la S. Con estilo. Con estilo H. Mucho. ¿Verdad? Muy artístico. ¿Tu nombre también tiene estilo, Choniux? ¿Verdad que sí? Claro. Con X. Con X, ¿no? Tiene elegancia, más bien dicho. Estilo elegante. Perdón, perdón. Es que yo confundí el estilo con la elegancia. Perdonado, ¿verdad? Y pues ya vamos a más adelante hablar también del deporte, ¿por qué no? Vamos a hablar de tu boxeador favorito. Ah, sí, ¿cómo no? Siempre. También vamos a hablar del béisbol. Sí, claro. ¿Cuál es tu equipo favorito a propósito ahora que está en la Liga del Pacífico? La Liga acá del taco, yo le voy mucho a los naranceros. Pero ya están descalificados. Yo sé, yo sé, pero yo soy fiel. Porque hay gente que le va a decir tu equipo y luego dicen, ah, pues como ya siguen perdiendo, ya no le van. Como dicen que van como en lomo de liebre, ¿no? ¿Cómo es eso? Aquí para allá. Aquí para allá. Esa está buena. Bueno. Ay, qué bárbaros. Ya las diez con diez minutos. ¿Quieres empezar con alguna nota, Chonito? Vamos con la nota. Vamos a actualizar a nuestro público acerca de lo que está pasando con el asunto del virus, del bendito virus. Y este señor Félix, pues síguate que el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Santa Cruz en Arizona está agregando más, fíjese, agrega más de cien nuevos casos de COVID-19. A sus recuentos por tercer día consecutivo, el pasado fin de semana. Las cifras publicadas en el tablero del Departamento de en el Estado están mostrando ciento cincuenta y seis infecciones confirmadas entre los residentes del Condado de Santa Cruz. Esto en comparación del viernes anterior. Esto siguió asaltos de un día de ciento cincuenta y tres casos el viernes y ciento nueve el día jueves. Es decir, en prácticamente todo este tiempo hemos tenido un incremento de ciento cincuenta y seis infecciones en solamente una semana. En comparación con el condado, agregó un promedio de veintiún casos por día durante el mes de diciembre. El repentino aumento, que es bastante fuerte, o sea, usted dígame, del veintiún, de veintiún casos a ciento cincuenta y seis es bastantísimo. Ese repentino aumento de las infecciones locales se produce cuando Estados Unidos y en muchos otros países de todo el mundo experimentan una explosión en los casos de COVID-19 impulsada por la variante Omicron de rápida propagación. A nivel estatal, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona reportó dieciséis mil quinientos cuatro infecciones adicionales todavía confirmadas por este virus. La mayor cantidad reportada en un día en un año. Además de ser más transmitible que otras cepas de la enfermedad, el Omicron infecta más fácilmente a aquellos que han sido vacunados o que habían sido vacunados previamente por versiones anteriores al virus, informó la agencia. Ponga mucha atención, dice, sin embargo, los primeros estudios muestran que el Omicron es menos probable que cause una enfermedad grave que la variante Delta anterior, por lo que la vacunación y un refuerzo aún ofrecen una fuerte protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte. En el condado de Santa Cruz, que tiene una alta alta tasa de vacunación contra el COVID, el número de muertes relacionadas con el coronavirus no ha aumentado junto con el salto de los casos, al menos hasta hoy. El Departamento de Servicios de Salud del Condado no ha agregado tampoco nuevas muertes a sus registros desde el pasado veintiocho de diciembre. Las hospitalizaciones confirmadas de residentes locales para la enfermedad han aumentado en nueve desde el veintiocho de diciembre, con tres agregadas al tablero del Departamento de Servicios de Salud durante el fin de semana. Lo más preocupante es que en nuestra ciudad se da un incremento impresionante, ¿no? Hasta ciento cincuenta y seis casos comparados con veintiún casos que se habían agregado durante la semana anterior, prácticamente iniciando el año nuevo. Hay que tener mucho cuidado, sigamos manejando todo esto con sumo cuidado, con mucho control. Repito, aunque la variante esta del Omicron no es muy grave, no ha causado o no causa hospitalización, vamos a decir, no hay un dato que indique que es más probable que vaya usted a morir por esto, pero sí trae bastantes problemas. No es tan letal, así es, pero aún así hay que cuidarse y evitar que esto se siga propagando. Lo que me llamó la atención es que dice que aquellas personas que han sido vacunadas con las tres dosis o la segunda, la que usted quiera, con los refuerzos, fíjate que son más probables, son más propensas a recibir este virus. El Omicron, la variante del Omicron. Así es. Es como le pasó al presidente, me imagino, porque él estaba vacunado, ¿no? Tenía las tres dosis. Y justamente encontré una nota que habla sobre Pfizer, que está diseñando una vacuna especial para la variante del Omicron 19. Dicen el biológico, este es una vacuna que Pfizer ha diseñado especialmente o específicamente para esta variante Omicron, que estará lista para marzo de este año. O sea, en pocos días ya informó ayer Albert Bourla, el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer. La compañía estadounidense ya ha fabricado algunas dosis de esta nueva fórmula que también funcionaría contra otras variantes del virus. No obstante, autoridades de salud, incluyendo el asesor médico en jefe del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, han dicho que no es necesaria una nueva vacuna. Ok. Dice, esta vacuna estará lista en marzo. Según Bourla, al programa Squawk, Squawk Box de CNBC, ya empezamos a fabricar algunas cantidades. El director de la farmacéutica reconoció que Pfizer aún no sabe si será necesaria una vacuna contra Omicron, una variante más contagiosa del virus, pero dijo que querían tener algunas dosis listas de esta versión por si algunos países quieren ordenar. La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho mejor, particularmente contra las infecciones, porque la protección contra las hospitalizaciones y enfermedades graves es razonable ahora mismo. Con las vacunas actuales, siempre y cuando tenga, digamos, la tercera dosis, dijo Bourla. Estudios recientes han dejado ver que aunque las personas completamente vacunadas se están infectando con la variante Omicron, lo que estabas mencionando ahorita, Chonito, las vacunas aún tienen una alta efectividad para prevenir una enfermedad grave o simplemente prevenir la muerte. Así es que, pues, vamos a aprovechar para recomendarle a la gente que en esta temporada de frío tomen todas las medidas necesarias para protegerse y proteger a sus seres queridos. Así que puede dirigirse o consultar con Mariposa Community Health Center y programar su shot de flu, de flu shot. Llamando al número 520-281-1550. 520-281-1550, vacúnese contra la gripe. Hoy, Mariposa Community Health Center, su familia es nuestra familia. Claro que sí, muy bien. Me gusta la idea. Hay que vacunarse y mantenerse a salvo de no solamente de las del virus, sino también de otras vacunas como el flu, que es muy probable que en esta temporada, pues, ande muy fuerte y le pegue a mucha. ¿A ti alguna vez te ha dado el flu? Gente, que una vez me dio una, algo muy parecido, yo pienso que sí era flu, pero, este. No estaba seguro. No estaba seguro, y a partir de ahí comencé a vacunarme, y sí, cada temporada esa, vamos ahí y nos ponemos una vacunita. Y ahí, ya no sientes nada. Ya no sientes nada, andas a gusto. ¿Tienes miedo a las vacunas, a las inyecciones? Yo siempre les pido a las enfermeras ahí que apliquen la vacuna, que me den una paletita, y ya con eso se me quita el miedo. Con tu chupetín estás a gusto. Paletita. Sí. Lisa Montiel nos saluda también, chupetita. No me digas, no me digas. He is a good morning, gentlemen. Buena onda, la señora Lisa Montiel. Saludos para ella, para su esposo, Bobby. Pero en inglés, por favor. En inglés, thank you, Lisa, thank you very much. Say hi to your husband, Bobby. Very nice. Bobby Montiel, famoso Bobby Montiel. Muchas gracias por saludarnos. Bueno, seguimos informando, y también nos saluda Adán Leal. Buenos días, mis queridos locutores. ¡Hombre! Loco, es locotores, ¿no? Será locotores. Locochones. O locochones. Y los pandeados mayores, pregunta. Ah, pues tú explícalos. No, lo que pasa es que como ayer estamos explicando, que pues existen vuelos. Sí. Y hay pues retrasos en las transferencias de un puerto a otro. Y pues lamentablemente el continente europeo últimamente ha dado muchos estragos a los ciudadanos americanos en cuanto al viaje internacional. Claro. Sobre todo cuando uno quiere, así de corrido, visitar Dubái, ¿no? Porque son lugares que son exóticos. Son exóticos. Ajá. Y muestran una variedad de atractivos. Claro. Así es. A veces más tarde hacemos contacto con la torre de control para que nos enlacen ahí con el avión que está transportando al señor Félix, ¿no? Con la aeronave. Claro. Este, lo que pasa es que me, yo no estoy batallando muchísimo ahí porque los pilotos no hablan muy bien el inglés y el español. Creo que hablan un lenguaje extraño, ¿no? La aeronave se llama, la aerolínea se llama algo de, de Catter, Catterson, Catterson Airlines, algo así se llama. Catterson. Catterson Airlines, algo así, ¿no? Un nombre muy extraño, pero a veces más tarde hacemos contacto ahí con la aeronave. Sí, creo que esta, esta aerolínea también ofrece un amplio parking para bicicletas. Sobre todo muchos, muchos, este, ciudadanos que les gusta llegar, ahorrar, este, un poco en la gasolina. Ándale. Entonces prefieren llegar en bicicleta, se suben a Catterson, ¿cómo se llama? Catterson Airlines, algo así se llama la aerolínea. A ver si nos comunicamos directamente con ellos para podernos enlazar con el señor Oscar Hijo y ¿por qué no recibir la información deportiva directamente de sus palabras? Desde el lugar de los hechos. Ajá. Nos saluda, este, Nogales, Yosiboy. Yosiboy, who is he? Sí, es Yosiboy. Y no me das. Melba Castillo, buenos días, también nos dice, buenos días, Melba Castillo. Un saludo para, ¿es señora, no es mujer? Melba Castillo. Sí, pienso que sí. Es este, es una dama, una dama. En toda la excepción de la palabra. Pues las mujeres divinas que son, ¿verdad? Vaya que sí lo son, maravillosas. A mí me encanta. No podemos hablar mal de las mujeres. Nunca, nunca, nunca. Nunca se acuerdan de ningún pecado de los hombres. Jamás, las mujeres olvidan absolutamente todo y no le están a uno reprochando constantemente lo que hizo uno en el pasado. Jamás. Eso son. O sea, tú cometiste un error, ok, ya se acabó y jamás se vuelve a recordar. Nunca más se repite. No son rencorosas. Es como que pues fuera una hoja tirada al fuego. Prácticamente. Se olvida. Exactamente. Se quedan cenizas. Ah, sí. Que mi amor, cometí otra vez el error ese. ¿Es la primera vez que lo haces? No, no, acuérdate una vez que yo andaba ahí en la ketónica. Uno tiene que recordarle. Sí, sí. No, fíjate que no me acuerdo. Con cierta humildad, ¿no? Con cierta, con cierta pena también. Así es. Pero pues, este, gracias a Dios que están con nosotros. Que están con vosotros. Y con tu espíritu. Podéis ir en paz. Ya las 10 con 21. Familias separadas en la frontera de Estados Unidos temen extorsión, Chonito. Otra vez, fíjate nomás. Una mujer de 30 años, lo peor, parecía haber pasado ya atrás. Quedaron los duros momentos del 2018 cuando funcionarios estadounidenses la separaron de su hijo. Y entonces, seis años en la frontera estadounidense bajo las políticas de tolerancia cero. Del expresidente, tu amigo. Tu amigo. Fíjate nada más. Supuestamente no se iba a manejar una tolerancia cero. Mi amigo AMLO. Que cada vez está más maduro. Sí, 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 cada vez está más maduro. Pobrecito. Pues oye, está muy feo este asunto. Fíjate que platicando, hace unos días tuve la oportunidad de platicar con un alto mando de las fuerzas militares en México. Este, un hombre de muchos años ahí en la cuestión bélica. Y estábamos analizando la situación que se vive en México. Y sí, se habla de que, pues, de gran parte de lo que es el área noroeste. Estamos hablando del estado de Tamaulipas. Entonces, toda esa parte por acá es una zona bastante peligrosa en cuanto a que... Entre Sonora y este... Estamos para allá. Prácticamente queda colintando con el Golfo de México, toda esa parte así. Que es la ruta más cercana que existe entre la frontera sur de México, Guatemala, hacia Estados Unidos. Es la ruta más corta por donde se puede transportar enervantes, ¿no? Tráfico de, ya sea de drogas o tráfico humano. Pero que toda esa parte se ha vuelto muy peligrosa, ¿no? La intensa actividad de vigilancia, vamos a decir, la creación del famoso muro que está construyendo Estados Unidos. Estados Unidos, en conjunto con el esfuerzo que ha puesto el Border Patrol para proteger las fronteras, ha disminuido la posibilidad de que ingresen más drogas a Estados Unidos. O más bien, eso se ha vuelto mucho más difícil de que ingresen drogas a los Estados Unidos y también el tráfico humano. Entonces, la gente que se dedicaba a eso, viendo que se complica un poco más, ha optado por hacer otras cosas diferentes, como es la extorsión, como es el asalto, como dedicarse a la diligencia local, robar carros, negocios, etcétera, ¿no? Entonces, es muy común ya para aquellos rumos, ¿no? Se han cambiado su actividad delictiva. Así es, exactamente. Pero no precisamente parece algo mejor, sino algo feo. Pues algo feo, ¿no? Porque ya tienen su estilo de vida ellos, tienen un presupuesto que cubrir en sus hogares, están acostumbrados a vivir bien, a cambiar de vehículo cada cierto tiempo. Yo me pregunto, ¿una persona que se dedica a hacer ese tipo de actividades podrá dormir bien? Fíjate que yo digo que no, o quién sabe, ¿no? Hay uno que otro baquetón que sí duerme a gusto, pero supongo que no, porque constantemente tienes que estarte vigilando a ti mismo y a tu familia también, de algún traidor, sabiendo que tienes dinero, habrá otros compañeros tuyos que se dedican a lo mismo y también quieren aplicar la misma actividad, ¿no? Que estarán esperando el momento adecuado para darte la puñalada. Algo así, exactamente. Es una vida bastante difícil. Y ahí te van a regañar ya. Ya las 10 con 24, una llamada telefónica antes de irnos a la pausa. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Y esa voz tan bonita, ¿sí? Es una voz acompañada de sonrisa, ¿verdad? ¿Dónde? Es voz acompañada de sonrisa. Es una voz ronquita. Ronquita, ronquita, pero bien. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién habla? Ah, yo, cuando voy a atender la radio, le digo aquí a mi esposo, le digo, ponme la radio de los locos. ¿De los encaramados? ¿Eh? ¿De los encaramados, dice usted? Sí, así les digo, y ahorita me estoy a reír porque dijeron esto a los locos. Qué locos están, ¿no? Pobrecito. No, así le digo, pues, así identifico usted a radio, pero le digo, no, 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 está buena onda, porque me hacen reír, de hecho. Está bien, nos da muchísimo gusto. ¿Cómo se llama usted, oiga? Mireia. Mireia. ¿Y por qué no nos dice algo muy bonito para motivarnos el día de hoy? No, pues, gracias por anunciar todo, todo bueno y lo malo que pasa en esta comunidad, en los alrededores. Qué buenísimo. Y porque nos presenta ahí en el barco. Gracias. ¿Y su esposo cómo se llama? Mauricio. Mauricio. Mauricio, un saludo para Mauricio, gracias por estar en sintonía con estos locos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo de un buen día. A usted también. Gracias. Bye. Bye. Así nos llama la gente. Vamos a volver de esta pausa con el segmento deportivo, a ver si nos enlacemos directamente con don Oscar Omar para que nos dé las notas del boxeo. Volvemos. Regresamos. Tele un plus a su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1. La estación con mayor cobertura en impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al dos ochenta y siete seis ocho ocho cinco. Máxima 99.1. Máxima 99.1. Sesenta y nueve noventa y nueve. O visítelo en el diez quince West Springs, Tucson, Arizona. El doctor Wu y su medicina china ha estado ayudando a pacientes con COVID durante toda esta pandemia. Muy importante también cuidarse de las secuelas que deja el COVID diecinueve. El doctor Wu lo atiende y ayuda de este lado de la frontera. Cinco veinte dos diecinueve sesenta y nueve noventa y nueve. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado. Soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funcionan los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Todo lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales, pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas. Las agencias incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos tres mil dólares. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No, no lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿sólo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. No al anexo. El alcalde y el consejo municipal quieren triplicar el tamaño de la ciudad de Nogales de veinte a sesenta millas cuadradas, tomando grandes extensiones de tierra en el condado. No necesitamos ni queremos más burocracia en estas áreas. El condado está haciendo un buen trabajo al proporcionar servicios de bomberos, servicios de aplicación de la ley, servicios de mantenimiento de carreteras y educación en estas áreas de anexión propuestas. Ya se están construyendo viviendas en estas áreas y los negocios están funcionando bien, sin la participación de la ciudad. ¡Déjenos solos! Sigamos viviendo y prosperando como siempre lo hemos hecho. ¿Dónde vamos a parar? Después de tomar el aeropuerto, Chulavista, Pit Kitchen, Peñablanca Highlands, Villarlyville, South River Road, North River Road, Kino Springs, Duquesne Road y partes de la salida doce Ruby Road. ¿Intentarán tomar río rico en el futuro? ¡No, gracias! Amamos a Nogales y Nogales recibe la mayor parte de nuestros dólares de compras e ingresos por impuestos sobre las ventas y seguiremos amando a Nogales. Comprando en Nogales y asistiendo a los eventos de Nogales, pero mi familia no quiere ser absorbida por la ciudad. Por favor, diga no. Si vive en el condado o posee una propiedad en el condado y el personal de la ciudad se le acerca para que firme ponga su propiedad dentro de los límites de la ciudad. ¡Estamos bien como estamos! Mi familia ha estado en el condado durante más de 100 años y queremos seguir así. No hay ninguna necesidad de seguir un plan de anexión agresivo para promover el crecimiento dentro de la ciudad. El condado lo está haciendo bien en el manejo de asuntos comerciales y residenciales y brindando servicios gubernamentales. Si vive o posee una propiedad en estas áreas, no está solo en este tema. Estamos de su lado. Estamos unidos con el Departamento de Bomberos de Río Rico. Suburban de Nogales y muchos otros en nuestra oposición a la anexión. Unidos podemos detener esto. Mucho amor, David Haraway y familia. Que Dios les bendiga. KFH y máxima 99.1 es un noticiero al máximo. Estamos de regreso con más de la información y tenemos muchos datos interesantes acerca de lo que acontece en el mundo del boxeo, en el mundo del béisbol y naturalmente en el asunto también de... ¿De qué más dijimos? Ah, pues del béisbol ya lo acabo de decir, ¿verdad? También podemos hablar un poquito del fútbol. Ah, también, ¿por qué no? Tú que conoces mucho de NFL, ¿no? Todos los equipos esos, naturalmente, ya estamos. Vamos a manejar notas de interés para que usted se encuentre actualizado en todo lo que acontece en los deportes de más preferencia en nuestra localidad. Bueno, vamos a hablar acerca de una figura del boxeo actualmente. Fíjese que hablar de un boxeador, de un deportista como Connor Bain, podría decirse que la división de peso welter del boxeo se ha convertido en la categoría de peso más competitivo hoy en día. Es cierto, y Connor Bain, este señor pugilista, otro contendiente emocionante, quiere enfrentarse a los mejores del mundo en el presente año que ya ha iniciado, claro, el dos mil veintidós. Le comento que la categoría de peso incluye a personas como el campeón de la Organización Mundial de Boxeo y número uno, libra por libra, de ESPN, el señor Terence Crawford. Está pesado ese amigo, también el rey del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, el señor Errol Spencer Jr., el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, también Jordanis UU Gas, la máquina del knockout, Bergil Ortiz Jr., Jaron Ennis y Dani García. Ellos son las luces principales en la ciento cuarenta y siete libras, segunda como ser ese dato. Así es, nos saludan también a través de las redes sociales, Daniel Galindo, saludos al Cuarteto Incompleto, prácticamente el practicante del desatino controlador. Nos saluda Dianita Quíralo, buenos días amigos, aquí escuchando a los loquillos, saludos, saludos Dianita Miguel López. Buenos días Chonito, ¿por qué le dicen pandeados? En ningún momento, yo no sé por qué la gente nos, hay uno que otro que nos llama de esa, de ese tamaño, pero no los conocemos. Claro, claro. Seguimos platicando de este boxeador del Ben, incluso con la salida en oposición del invito Ben, Connor Ben de Inglaterra, por supuesto. Veintiocho de septiembre, tiene veinticinco años. Inglés, de Greenwich. De Greenwich. De Greenwich. Cinco pies mide. ¿Cómo va a ser posible? ¿Tantos así? Cinco pies y ocho pulgadas. No, pues ya, con los cinco pies está bien. ¿Verdad? Las ocho pulgadas. Esas no. Con cinco se hace la machaca. ¿Por qué quiere decir que cuánto mide? No, está chapito, no, cinco pies es chapo. Chaparrín, chaparrín, claro. No, no está tan alto. ¿Y tú cuánto mides, Chonito? Como cinco también, cinco diez, algo así. ¿Cinco diez? Sí. O sea que le llevas como dos pulgadas. Más o menos, siete. No es alto, cinco. ¿Tú qué? Cinco siete. Ah, ¿ves? Le llevas un poquito más. Él le lleva. Ya despeinado es un... Ah, despeinado no, pues cinco diez. Cinco diez mata. Pues dijo que ya está listo, mano. Que está listo para su primera oportunidad del título mundial en este año. Y dijo, no creo que necesite un par de peleas más. Si me las ofrecen, le voy a entrar. Sé de lo que soy capaz y lo que he estado haciendo en el ring y lo demuestro. Dice, debes de recordar que no es solo que he vencido a tres oponentes que tengo, sino la facilidad y cómo estoy venciendo a esos oponentes. También dijo, cuando hace las comparaciones con los que pelearon los campeones mundiales antes, yo estoy lidiando mejor de lo que ellos hicieron. Así que puedes usarlo como punto de referencia. También dijo, me gustan las posibilidades contra cualquiera de ellos. He defendido mi título seis veces ahora y estaba clasificado entre los cinco primeros antes de la pelea de Algiri. Por lo que pronto debería estar entre los primeros con la mayoría de los órganos rectores, según puntualizó el pugilista Ben. También dijo que los cinco primeros, en mi opinión, dice él, tendrán que ser Terence Crawford, Errol Spencer, Virgil Ortiz, Ennis y luego Ugas. Ortiz es un animal, dice. Es uno de los boxeadores excepcionales que puedan pelear con ambas manos el peleador completo, según declara el señor Ben. Oye, pues está pesado, entonces le entra bien. Sí, tiene tinta esa, pues sí, esa por allá, dice que eres de Inglaterra. Inglés. Greenwich. 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 ¿Te acuerdas de esa palabra Greenwich? Pues me acuerdo de la escuela. ¿No te enseñaron el estrecho de Greenwich? Ah, el estrecho de Greenwich, pero no se llamaba Greenwich así, ¿sí? Ah, pues así le decían los americanos, ¿no? Pero será que este peleador, este fugilista, es joven, tiene veinticinco años y pues ha peleado con Chris Algieri, la última pelea que tuvo, ganó por knockout. Después peleó también con Adrián Granados, a quien también le ganó por United, por decisión unánime, ¿no? Y Samuel Vargas, creo que son los dos latinos con los que también está Sebastián Formella, Steve Yamoye. Pero la verdad que no conozco a ninguno de ellos. Pues ni yo, pero son de los que suenan por allá, por aquel rumbo, ¿no? Pues del viejo continente. Exactamente, del continente de aquel entonces. Entonces dice que su estilo es más similar al de antaño. Al de antaño, ¿no? Sí. Es lo que, según sus palabras, ¿no? Es como se describe él. Sí. O sea, no me ha tocado mirarlo y pues este, quiere desafiar a Terrence Crawford, dices. Fíjate nomás. A Terrence Crawford. Este sí es de los bueneros, ¿no? Este no es payaso, vamos a decir. No, no, no. Pero como que, ¿acaso algún payaso? Ya vas a empezar a hablar del pelirrojo tuyo. No hables del canelo, por favor, hombre, que bárbaro. Se van a mojar. No, el canelo es este, el campeón, libra por libra. Ajá. Sí. Y apareció en la revista de Boxing Magazine. También. En portada junto con su... Juntos. Con su queso. Pero no revueltos. Mm-hmm. Y también salió en el TikTok. Mm-hmm. No lo viste últimamente. No lo vi, no lo vi. Sí, sí, salió este, cantando una canción de Luis Miguel. Ah, también canta. También canta. Oye, andaban con este cuento de que le andaba tirando los perros a la Lucerito también, ¿no? ¿Supiste ese rollo? El canelo. El canelo Álvarez. No, hombre. Salió ahí unas declaraciones. ¿Acaso se quiere echar un tiro con Mijares? ¿Qué onda? Yo creo que sí. Algo por ahí va la cosa. Y creo que Mijares se puso celosón, como que le entró... Pues claro, ¿cómo no? Pues sí, aunque ya no son esposos, ¿no? Pero de todos modos, como que dijo Mijares, hey, ¿qué te pasa? Mm-hmm. Yo estaba primero. Y eso fue cuando le dijo, si me tenías... Así le dijo, qué canción. Ay, ese Mijares. Está pesado, eh, sí. Pero parece que también está pesado, ¿no? ¿Cuánto pesará este...? Oh, sí, es pesadito, Mijares. Unas 200 libras. Por ahí más o menos, se van a pegar. Doscientas treinta por ahí. Pues justo lo que está buscando Canelo, un contrincante en las 200 libras. Mm-hmm. Oye, ¿y estaría bueno? ¿No será por ahí la situación? Por ahí va el asunto. Mm-hmm. Ya le agarramos el... Ya, fíjate. Pues por eso quería, ¿no? La Lucero. Oh, ya estoy entendiendo. Oye, qué buen... Ahí está, un buen rival para el Canelo Álvarez. Mijares. Canelo Álvarez, Mijares. La pelea del año. Y al rato se echa una canción de Luis Miguel, ¿no? ¿Está bien el fíjate? También. Aprovechando el micrófono. Me gusta la idea. Sí, porque andaban viendo si le ponían al Chabelo también de rival, pero creo que el Chabelo dijo que no porque andaba ahí ocupadillo. El Chabelo es muy alto. ¿Cómo se...? No es cierto. Imagínate, no. No. No tendría chance el pobre Canelo. No hay chance. Chabelo. Aparte que ha remostrado resistencia. ¿Ya cuántos años lleva? Pues de cuánto, sí. ¿No? No, y luego le va por llorar a Chabelo y empieza... No, ya, ya, ya me la sé. Ya me la sé. No, pero llora y luego se pone así muy feroz, ¿no? Ah, qué barba. El clásico Chabelo. También se está hablando de otra pelea que es la de Kiko Martínez contra Josh Warrington programada para este 26 de marzo. Se dice Martínez y Warrington llegaron a un acuerdo para una pelea por el título del peso pluma este 26 de marzo en nada más y nada menos que Inglaterra. No me diga. Sí, según dijeron las fuentes de ESPN, la revancha es una de las dos peleas por el título de 126 libras que Eddie Hearn, de Matchroom Boxing, promocionará en D.A.C. D.A.N. En el Reino Unido, este mes, el 12 de marzo, Leigh Wood defiende su título ante Michael Conlon en par de combates, podría conducir a una unificación más adelante en el año. Martínez, con 43 peleas, 10 ganadas y 2 perdidas, 30 por knockout, se anotó un knockout técnico en el sexto asalto sobre Keith Galahad en noviembre, en una de las mayores sorpresas del año. Cuando se enfrentaron en el 2017, Warrington, con 30 peleas, una perdida y una empatada, 7 knockouts obtuvo una victoria por decisión mayoritaria sobre Martínez, los combatientes se movían en diferentes direcciones. Warrington, un inglés, ganó un título de peso pluma y obtuvo victorias sobre Carl Frampton, Galahad y Lee Selby Martínez. Mientras tanto, sufrió derrotas ante Gary Russell Jr. y Selfa Barrett. Pero la campaña del 2021 alteró drásticamente sus trayectorias. Warrington, de 31 años, sufrió una sorprendente derrota por knockout técnico en el noveno asalto ante Mauricio Lara, en febrero, a una brutal paliza, antes de que la revancha de septiembre terminara en un empate técnico, después de dos asaltos, debido a un choque accidental de cabezas que dejó a Lara con un horrible corte. Mira nada más. El español fue una ocurrencia tardía antes de esta pelea con Galahad, pero el no favorito 8 a 1 en las apuestas obtuvo la mayor victoria de su carrera con 35. Ahora Martínez y Warrington se volverán a encontrar y sorprendentemente es el hombre mayor que tiene el título y todo el impulso. ¿Qué te parece? Está interesante el asunto. Está interesante el asunto, también es una pelea que se vino en marzo aquí, aquí para poderla apreciar, porque pues, ¿qué más podemos decir también de El Canelo? ¿El Canelo? Que coincidió con Max Verstappen en Miami. No me digas. Sí. El co-equipero de Checo Pérez coincidió con el pugilista Tapatío en Miami, Florida, para cerrar el 2021 y comenzar el 2022, Saúl Canelo Álvarez. Saúl. El Canelo Álvarez. Considerado por muchos como el boxeador más dominante de la época reciente, coincidió en estas fechas, en el fin del 2021, inicio del 2022, con el actual campeón de la Fórmula 1, el holandés Max Verstappen. En una foto que compartió Munir Somoya, preparador físico del pugilista Tapatío aparece el multicampeón mexicano en Miami, Florida, con el eco-equipo de Sergio Checo Pérez en Red Bull y que también recientemente obtuvo su primer título de pilotos de la carrera reina del automovilismo. Dos grandes se juntan para celebrar el año nuevo. Y esto nomás, está pesado entonces el amigo. Han nacido sus contactos. Sí, claro, al que creo que también le quieren poner al Canelo, es el que sale en Cobra Kai, andan ahí con esa onda. También. El que hizo la película del Karate Kid hace muchos años. Sí, 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 sí. Entonces andan ahí también haciendo algunas, algunos arecos. Pero ¿cuál, el Tani Laruso o el otro? Sí, Laruso. Laruso. Laruso, ajá. Aunque es otro giro, ¿no? Claro. Karate, no sé qué cosa, pero. Porque pues no se vale patadas, ¿no? Pues no se vale patadas, pero pues ahí parece que andan, andan arreglando ahí un tipo de. Show. De show, tipo show, pelea profesional, ¿verdad? Pero habrá este. Canelo Laruso. Cláusuras, creo que nomás le van a permitir hacer es el, la patada esa del águila. Tiene que, no puede faltar esa. Esa sí. No, no, pues sería, pues, imagínate. Sí la van a manejar, pero una sola vez y creo que en el tercer round, una cosa así. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, 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 entonces. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya están los posibles, posibles rivales para el Canelo Álvarez, Mijares, el exesposo de Lucerito y también Laruso de la hoy actual serie de, de, ¿cómo se llama? De Cobra Kai. ¿Qué suena, qué suena? Parece que hay un helicóptero. Ah, caray. Oh, este enlace que tenemos directamente desde, desde la aerolínea que está conduciendo al señor Félix. Sí. A su destino. ¿Dices tú? Parece que se ha filtrado el sonido. Acá, bueno, o sea, a lo mejor quieren hacer algún enlace, déjame averiguar aquí con, con Alicia a ver qué es lo que está pasando. Por favor, coordina. Se me hace un poco extraño ahí. A ver qué sucede. Bueno, pues a ese encargo parece que hay una, hay una transmisión de radio ahí para responder. Vamos a tratar de comunicarnos. Con la. Con la transmisión de radio. Con la torre de control. No sé qué pasa. Torre de control, por favor. Por favor, aquí se comunica Machu Picchu. A autorizado a aterrizar mexicana 960. Ok, entonces está en México ya. No sé, se está escuchando ahí como que. Ya. Están entrando ahí algunas transmisiones, ¿no? A lo mejor tenemos que hablar en otro idioma. Puede ser. Excuse me. Por la derecha, grupo 280. 280, por la derecha. Bueno, vamos a tratar de conectarnos nuevamente más adelante con este, esta llamada. Me parece muy interesante que podamos este, dialogar directamente con el propietario de la voz que escuchan sobre estos temas tan interesantes que son los del deporte. Y ya está con nosotros el Chonux. Ajá, andale, sí, andaba ahí averiguando, sí. Más al ratito vamos a tratar de hacer enlace vía radiocomunicación a la aeronave que conduce al señor Félix aquí a su destino. En fin. Así que esté muy pendiente de todo eso. Muy pendiente. Y en febrero también se viene un peleón. Daniel Jacobs y John Ryder pactan pelea en superpeso mediano para nada más y nada menos que el 12 de febrero. ¿Y en dónde? ¿En dónde va a ser? Adivina, amigo. Va a ser en, pues aquí cerquita, ¿no? Aquí, cerquita, ¿no? En California será. Aquí, cerquita. Ahí va, Alicia. Oh, muy bien. Aquí está con nosotros Alicia. Todo bien, gracias. Todo bien. Me parece muy bien, excelente. Ah, sí, entonces, ¿qué estamos en la pelea? Un saludo también a Carlos Pérez en las redes sociales. Saludos. Número dos. Saludos para Carlos Pérez. Miguel López. Diana Kira. Daniel Galindo. Todos ellos. Este, Adán Leal también está en sintonía. Este es un noticiero al máximo en el segmento deportivo y pues estamos hablando de Daniel Jacobs y John Ryder que llegaron a un acuerdo por una pelea de super mediano. Es el peso en el que van a pelear que encabezará un en un evento del The Zone el 12 de febrero. Ya, 12 de febrero nos queda muy cerca, ¿verdad? Claro. A un mes, prácticamente. Muy poquito. Dijeron fuentes de Dispien el lunes ayer por la noche confirmando un reporte anterior. Jacobs, quien cumplirá 35 años la noche de la pelea, compartirá o competirá en las 168 libras. Ah, mira, son las libras de Canelo. ¡Guau! Por tercera vez, ¿qué perdió su título de las 160 libras ante nada más y nada menos que el mencionado Saúl Canelo Álvarez? En el 2019, el currículum del Pugil de Brooklyn también incluye una derrota por decisión cerrada ante Gennady Golovkin, el Triple G. Jacob, 37 peleas, 3 ganadas, no, 37 peleas, 30 por knockout y 3 perdidas. Viene en una victoria por decisión mediocre sobre Gabriel Rosado en noviembre del 2020. El sobreviviente de cáncer está clasificado como el número 5 en 168 libras por ESPN. Jacob se reúne con el entrenador André Rossier para la pelea. Ryder perdió una controvertida decisión ante Callum Smith en una pelea por el título en noviembre del 2019 que mejoró enormemente sus acciones. El peleador de 33 años, oriundo de Londres, disfrutará en un regreso a casa en su segunda pelea de alto perfil. Ryder está clasificado con el número 7 por ESPN en su peso supermediano. Así está la situación con esta pelea y también tenemos información sobre Virgil Ortiz Jr. y Michael McKinson. Pelearán a principios del 2022, ya en este comienzo del año. Virgil Ortiz Jr. y Michael McKinson acordaron una pelea que encabezará un evento de The Sun a principios de este año, dijeron en fuentes de ESPN Deportes. Ortiz, el peso welter número 4 de ESPN, en una de las estrellas de más rápido acceso al boxeo en su prueba más dura hasta el momento, Ortiz se enfrentó a algunos momentos difíciles antes de anotarse una parada en el octavo asalto sobre Eddie Yijus. Eddie, Ejidijus. Ejidijus, qué bonito se llama. ¿Te acuerdas de Yijidijus? Sí, cómo que no, sí me acuerdo. ¿Quién era? Es que andaba ahí con Gregorio. Ah, con Gregorio. Ese Gregorio, mano. Yijidijus Cavaliuscas en agosto. Uy, qué bonito se llama. Bonito, ¿no? Ajá. Imagínate cuando nació, su mamá dijo, ¿cómo quiere que se llame su niño? Que se llame, déjame pensarlo, verás cómo le ponemos al niño. José, no, José, no. No, Cris, no, tampoco, está muy peor. Tampoco, tampoco. ¿Óscar? No, está muy, va a ser muy vaquetón. No, entonces. Muy coquetillo. Hay que ponerle un nombre que sea elegante, que tenga estilo y que nadie se pueda olvidar. Exactamente, ¿cómo le pondremos paranga, ericotirí, mil cuaro? No, está un poquito largo. Sí, sí. ¿Y qué le...? Eso es lo que digo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? Creo que le pasaron una... una... una donita. Algo así. ¿No? Algo para comer y pues estuvo muy, muy buena. ¿Cómo es que se llama? Ejidijus. Ejidijus. ¿Y cómo le dirán así en diminutivo, así como cuando estaba chiquitando? Es que a lo mejor alguien dijo, ella dijo, ella lo dijo. Ella dijo. Ejidijus. Ejidijus. Ah, pues está bien. Ya está, pues entonces vamos a ser creativos. Ejidijus, la comadrijus, dijus, que le pusiéramos a yidijus. ¿Y qué quiere decir el yidijus en griego? Significa en griego es como decir, ¿verdad? Viene del... bueno, como es griego, entonces viene del latín. Claro. Del latín, la comadre metió la pata. Algo así. Ah, pues viene siendo prácticamente un dicho. Un dicharacho. Un dicharacho de esos de Grecia. Algo así. Cuando Platón y Aristóteles se la pasaban ahí, este, vendiendo ropa vieja. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Ahí en la segunda del Platón. Ya a las diez con cincuenta y dos se ha escuchado sobre el doctor Woodes preferido de los hispanos en el área de aquí, de Tucson, Arizona. Así es que él puede tratar su mal de una manera natural. Simplemente lo mira en el iris de su ojo y le dice exactamente lo que está padeciendo. Ok. El doctor Woodes es mágico. Vaya que sí. Lo mira y le dice, yo sé lo que usted tiene y por qué. Para más información, pueden llamarlo al cinco veinte dos diecinueve sesenta y nueve noventa y nueve. O puede visitarlo directamente allá en Tucson, al diez quince West Prince, Tucson, Arizona. El doctor Woodes su medicina china ha estado ayudando a pacientes con COVID durante toda esta pandemia. Muy importante también cuidarse de las secuelas que deja el COVID diecinueve. El doctor Woodes lo atiende y lo ayuda de este lado de la frontera en el cinco veinte dos diecinueve sesenta y nueve noventa y nueve. El doctor Woodes y su medicina natural. Pues claro. Ahí es donde va mucho el señor Félix, ¿no? Porque le gusta mucho que le revisen el ojo, dice. El iris del ojo. El iris del ojo. Entonces ahí se conoce qué es lo que pasa. Claro, porque a veces uno tiene otro ojo, ¿no? Pues tiene otro, sí, también. El izquierdo. O el ojo central, ¿no? El ojo central también. ¿Cómo se dice? El tercer ojo. El tercer ojo. Hay unos que tienen un ojo acá atrás también. Aquí en la nuca, ¿no? También así. También puedes tener un ojo de pescado. De pescado, exactamente. En el pie. En el pie, ese también lo revisan. Si estamos hablando de Grecia, pues aquí les. Ahí está, aquí les. Aquí les traigo el ojo. Ya a las diez con cincuenta y cuatro, nos vamos a ir a la pausa, me parece. Pausa comercial y volvemos con más información, pero de la buena. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez, el Morning Show con Big O. Y de diez a una, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales. Noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo, el Máxima noventa y nueve uno. A la una de la tarde, Máximas Going Back. Música programada. New York, New York. De dos a seis, el Drive Action. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, soy Dio Diez y te invito a escucharme de seis a diez. No tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima noventa y nueve punto uno. Bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Disfrute de los burritos, el chile relleno combo, el gordos chimichangas, enchiladas rojas o verdes. Que no falten las hamburguesas, el hot dogs tipo Sonora, nachos libres, papa nachos, barbecue on van. O platos combinados. Contáctese al número cinco veinte cuatro quince quince doce. Cinco veinte cuatro quince quince doce. Para información o pedidos con Lupita o Carmen. Papalocos Tacos y Burgers. Ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue, a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona. Próximamente, un car wash a un lado de la gasolinera Chevron. A partir del nuevo año, abrimos de seis de la mañana a nueve de la noche. De lunes a sábado y el domingo de ocho de la mañana a cinco de la tarde. También ofrecemos el servicio de DoorDash y también Uber de Nogales, Arizona. Free Delivery. Papalocos Tacos y Burgers. Ya llegó, ya está aquí, la subasta de Washington. Con la mejor ropa de segunda y calidad de primera. A precios increíblemente bajos. La subasta de Washington se encuentra ubicada aquí en Nogales, Arizona. En el novecientos veintidós al norte de la avenida Grant. Local B. La subasta de Washington. Washington, la espera, en frente del Time Hotel. La subasta de Washington. American National. Hola, mi nombre es Daniel Tachiquín. Soy la agente bilingüe de American National aquí en Nogales, Arizona. En American National le ofrecemos una gran variedad de seguros. Ya sea de carro, casa, vida, carros de colección, motocicletas, departamentos de renta, condominios, haciendas, seguros de vehículo para México y mucho más. También aseguramos algunos negocios. En American National tenemos precios competitivos. Especialmente en los seguros de casa y le ofrecemos descuentos por tener auto y casa asegurados con nosotros. Visite American National en el dieciocho cincuenta y nueve North Grant Avenue Suite uno. O comuníquese llamando al quinientos veinte tres cuarenta y uno treinta y dos cero ocho. Ya lo sabe, al quinientos veinte tres cuarenta y uno treinta y dos cero ocho. Nuestra misión en American National es ser su consejero confiable, quien resguarde todo lo que ama y valora, incluyendo su familia y su futuro. American National. Mexicai Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Mexicai Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Mexicai is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicai Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicai Academy, it's the best choice for your child. Mexicai Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Mexicai Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, for Nogales, for Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. Here's the scariest statistic. If you text and drive, you are 23 times more likely to have a car crash. Drivers need to be aware of the dangers and keep their attention on the road, not on their cell phones or mobile devices. Educate yourself, take the pledge, share the message, don't text and drive. This message is brought to you by Maxima 99.1 FM in the office of the Santa Cruz County Attorney. K.O.F.H. FM. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only kids. K.O.F.H. Máxima 99.1. Son noticiero al máximo. Estamos de regreso con usted para compartirle más de la información de lo que acontece en nuestro país, en nuestro condado y en el mundo entero. También, por supuesto que sí. Vamos con noticias importantes. Le platico algo insólito. Fíjese que en algún momento, pues resulta que empresas y compañías estaban impidiendo que trabajadores con la enfermedad, con el COVID, con el virus, fueran a trabajar porque pues naturalmente colocaban en riesgo a las demás personas que había ahí, creaban, hacían que la propagación se hiciera todavía más, más fuerte, más fácil. Pues resulta que hoy en día, hospitales de todo Estados Unidos están tomando cada vez más la decisión extraordinaria de permitir que enfermeros y otros trabajadores contagiados con el COVID continúen laborando si presentan síntomas leves o ninguno. Es decir, si traen virus consigo, tienen que venir a trabajar. Pero esto tiene un porqué. La medida es en la respuesta a la falta de personal en hospitales y a la cantidad de abupayante de casos que la variante Omicron está causando. Las autoridades de salud de California, por ejemplo, anunciaron recientemente que el personal de hospitales quedé positivo, pero esté asintomático, puede seguir laburando. Algunos hospitales de Rhode Island y Arizona han informado igualmente a los empleados que pueden seguir en el trabajo si no presentan síntomas o si solo tienen leves muestras del virus. La variante Omicron ha disparado a los casos nuevos de COVID en Estados Unidos por arriba de 700 mil diarios en promedio, rebasando el récord establecido hace un año. El número de estadounidenses hospitalizados por el virus ronda en 110 mil, apenas debajo del pico de 124 registrado en enero del pasado año 2021. Muchos hospitales no solo han estado saturados de casos, sino que también lidian con una escasez de personal debido a que muchos empleados están contagiados por el virus. La variante Omicron es altamente contagiosa, como ya lo hemos comentado, pero parece provocar una enfermedad menos intensa que la variante Delta. En el pasado mes de diciembre del año 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés conocidos como el CDC, indicaron que los trabajadores de salud que no presenten síntomas pueden volver al trabajo después de siete días tras efectuarse una prueba diagnóstica negativa, pero que el periodo de cuarentena puede reducirse aún más si hay escasez de personal. Y eso es lo que está pasando, como mucha gente, enfermeros, doctores, personal médico está con los síntomas, o más bien dicho, contagiados con el Omicron, pues hay escasez de personal en los hospitales y les dicen, pues, si no te sientes tan mal, vente a trabajar porque aquí falta gente que trabaje. Y son los que están en la primera línea de fuego, aquellos que están trabajando en el asunto de curar, de cuidar a los enfermos, naturalmente que están mucho más expuestos en contraer enfermedades. Hemos tenido tantas historias, miles de historias de doctores, de enfermeros, enfermeras que han lamentablemente muerto, por el contagio de esa enfermedad, pero pues es que estuvieron en la línea de fuego ahí, en el primer nivel. Claro. Y se contagiaron y les pasó todo este rollo. Pero ahora como están, las cosas son diferentes, el Omicron no es tan letal, no es tan grave, entonces se les dice, venga a trabajar. Venga, la chamea. Háganle, échenle al arroz. Claro. Y pues definitivamente es una situación en la que, pues, desesperadamente no se puede hacer otra cosa que, pues, depender de las personas que, aún contagiadas con síntomas leves, vuelvan a sus operaciones de trabajo, sobre todo las que tienen que ver con los hospitales. Ándale. En el sector salud. Y, pues, vamos a hablar también de lo que pasa en México con el presidente. Da positivo al COVID-19, los síntomas son leves, dice. El presidente López Obrador informó que dio positivo al COVID-19, por lo que permanecerá aislado y realizará trabajo desde su oficina. Prácticamente, ¿no? Sillo un saso. Un sillón saso, claro. Y, pues, también dice que me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. Agregó, a través de sus redes sociales, el presidente dejó claro que sus síntomas son leves. Y, pues, informó a ustedes, informó a ustedes que estoy contagiado de COVID-19 y, aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante, escribió. Asimismo, también señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo representará en las conferencias de prensa matutinas y en otros actos. Así es que los que pensaban que las mañaneras iban a parar. ¿Cómo que iban a parar? Los que pensaban eso porque el presidente está enfermo, pues no. Ajá. No van a parar. No van a parar. Van a seguir adelante. Van a seguir adelante. Y nos saluda también Rigo Estrella, dice, Pero vean, hace un año todo el mundo buscaba tanques de oxígeno. Ahora, si estás vacunado, no te mandan al hospital. Rigo también nos dice, Oye, campeones, ¿todo bien con Don Oscar Omar o anda pandeado? No, no. René, DJ Lucky, nos dice, ¿le pusieron filtro al Machu Picchu? No. O así de cachetón está. A cara. Se te va a quedar el cachetón. Saludos, saludos equipo, dice. No, así es mi cara, natural. Así eres tú, cachetón. Soy cachetón. Sí. Pero ¿de dónde? ¿Y de dónde, verdad? Tú de dónde eres cachetón. Yo soy cachetón de las orejas. Sí. Muy, muy cachetóncito de las orejas. Yo soy también cachetón, pero de los párpados. Sobre todo cuando no duermo bien. Se te ponen cachetón de los párpados. Está bien. Pero te ves con estilo. ¿Con estilo o con abolengo? Con tipo abolengo, vamos a decir. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Pedigrí? ¿Pedigrí? Ahí está. Me gusta más el pedigrí. Hablando de pedigrí, podemos hablar también de Nationwide Vision. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Claro que sí. Nationwide Vision, una empresa local, la empresa de su vecindario, como dice el promocional, que le ofrece un servicio de calidad. Recuerde que Nationwide Vision les saluda y les recuerda que están ubicados en el 204 West Mariposa Road, suite número 24, donde está la tienda de mascotas a un ladito, ahí en Mariposa Road. Usted puede llamar para más información, si trae usted algún problema ahí con su vista, siente que ya anda cansado, ve que no ve, lo que a veces sucede, que usted ve que no ve, entonces es tiempo de adaptarle unos buenos anteojos y que más mejor calidad que Nationwide Vision. comuníquese con ellos, haga una cita, marque al 520-287-3233, repito, 287-3233, y de esa manera le van a servir, mientras usted está sufriendo por no apreciar bien el mundo tan bello que tiene a su alrededor, porque no puede ver, vaya a Nationwide Vision y le van a dar un servicio de calidad. Porque se va a encontrar con galenos facultativos, esos de la bata blanca que saben lo que están haciendo e inmediatamente usted ingresa, lo atienden de primera, como si estuviera en las mejores tiendas visuales del mundo. Del mundo prácticamente, no tiene que ir muy lejos, aquí está cerquita. No, no señor, aquí recibe esa atención y no solo la atención, sino también la tecnología. Prácticamente, así es. Tecnología de punta al servicio de los nogalenses. Un saludo especial para la manager de Nationwide Vision, la señora Susan, también saludos para Norma, para Jessy, para Yesenia, Ivonne, Isaac y Nibia también. Y también saludos para el chapito de tu corazón. Ah, se me ha olvidado mandarle saludos al chapito de mi corazón. Ayer fui a verlo, pobrecito. Bueno, me habían dicho, nos vimos en algún lugar. Ah, tipo Nationwide Vision. Tipo Nationwide Vision. Así que de aquí le mando un saludo muy especial para el chapito de mi corazón. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Cosas tan así íntimas, ¿no? Me gusta platicarlas aquí. Saludos para el molacho también. Al rato voy a ir a saludarlo también. El molacho. El molacho. Pues saludos también para todas las personas que nos sintonizan. También nos escucha Yenes Cañuta. No me digas. ¿Te acuerdas que nos llamó en el año nuevo? Me acuerdo que nos llamó. Sí, cómo no. Buena onda. Siempre nos oye Yenesca. A ver si nos llama otra vez para saludar también a su familia. Sería bueno. ¿Por qué no? Que lo haga con todo gusto. También nos escuchan allá en Nogales Sonora. No me digas que desde allá también nos están escuchando. Jorge Figueroa. El Jorjito. 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 George. Mejor conocido como el George. Sí, sí. Anda haciendo sus labores cotidianas y siempre pone en sintonía la radio a todo volumen para que escuche también toda su clientela. Porque me parece que tiene un negocio. Eso me gusta mucho más. Muy bien. Así es. Vamos a seguir entonces con la información. ¿Qué te parece si hablamos ahora de otra cosa? Más, este, de lo local. Porque no hablamos de algo local. Órale, adelante. Estamos hablando de la calle Ruiz Cortines, del lado mexicano de la frontera, que dicen que analizan la reparación integral de esta avenida. Buscan atacar de fondo esta problemática de la avenida en zonas aledañas donde se requiere abrir totalmente esta calle. Abrirla totalmente. Totalmente. Y meter colector nuevo más grande. ¿Qué es eso de colector nuevo más grande? ¿Será el sistema de drenaje o algo así? Supongo. Debe, ¿no? Debe de. A lo mejor sí, creo que sí. Creo que en eso radica el problema de la calle, que se erosiona mucho con las lluvias. Ah, no. Se forman pocitos y, pues, si tiene el sistema de drenaje bien. Bien hecho. Conducido. Sí. Entonces, no tiene por qué sufrir el asfalto, ¿no? Fíjate que hace algunos años, no recuerdo, creo que hace como cinco años cuando estuvo en la administración el presidente Guzmán, Ramón Guzmán, habían hecho una obra para colocar un sistema de drenaje en todo lo que es el primer cuadro de la ciudad, específicamente por la calle Obregón. Una obra que duró como un chorro de tiempo, yo creo que duró como un año, se me figura. Durante todo ese tiempo no había tráfico en toda esa área. ¿Estás hablando del 2015, 2016? Yo creo que sí, por ahí, 2015. Yo creo que sí. Y le invirtieron millones y que no sé qué tanto que iba a ser una obra que iba a evitar las inundaciones en esa área. Y la anunciaron con bombo y platillo, la inauguraron como si hubiera sido la obra magnífica de todos los días, de todos los años magistral. Y ve hoy en día, ¿no? Cualquier chapuzón que nos cae allí en Hogares Sonora, se inunda de la forma como usted ya conoce, ¿no? Toda esa parte donde estaba el antiguo BH, allí por la Obregón, a la altura de la Lolo de Pería, Taquita. Se hace un charcote, ni se diga todo lo que es el primer cuadro de la ciudad. O sea, no funcionó en pocas palabras. Yo cuando recién llegué a Nogales pensé que le decían a ese barrio Canoas por la cantidad de agua que había, tipo Venecia. Pero no es eso realmente, es otro lado. Es allá del cerro. Bueno, ¿eso van a ser? Pues sí, nos habla que el tema de la urgencia de aplicar un proyecto integral en la reparación de la avenida Adolfo Ruiz Cortines fue parte fundamental de seguimiento de proyectos de infraestructura hidráulica. Justamente lo que estabas mencionando, el alcantarillado y saneamiento en Nogales con regiones de la Comisión de Agua del Ayuntamiento y también director de OMAPAS, Gabriel Bonillas García. En reunión de la Comisión del Agua analizaron temas como habilitación de represas, la rehabilitación de dos pozos nuevos, mejoras para la planta de tratamiento de aguas residuales y las necesidades que se tienen para subsanar los servicios a la ciudadanía. El regidor presidente de la Comisión del Agua en Cabildo, Marco Efraín Rivera Cabrera, destacó que la idea es atacar de fondo esta problemática de la avenida y de zonas aledañas donde se requiere abrir totalmente esa calle y meter colector nuevo más grande. El edil señaló la exigencia ciudadana para que se solucione de fondo la constante de inundaciones por fugas de agua, proliferación de baches y reparaciones provisionales que a vuelta de meses se torna totalmente inservible y de nueva cuenta. Hay un costo de 18 millones para drenaje y 15 millones para el agua. Son más de 30 en total y tantos millones de pesos que se tienen que requerir en lo que es la parte interna de la infraestructura y posteriormente, aparte, lo que sería el costo de la pavimentación, recalcó. Es un proyecto que se está trabajando en serio para terminar de una vez con este problema de esta calle, sería llevar a cabo, arreglar toda la infraestructura interna de la calle Sostú. El director de OMAPAS, Gabriel Bonillas García, manifestó la importancia de trabajar en equipo con el cuerpo colegiado de Cabildo y la capacidad de gestionar del presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales para poder fomentar o fondear con recursos estos proyectos. Así como la premisa de estar en posibilidad de canalizar recursos que verdaderamente puedan favorecer a la ciudadanía, previstos además en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Es uno de los cocos que tenemos de hecho. La Ruiz Cortín es tanto el sistema de alcantarillado como de agua potable. El de agua potable es el más lata nos está dando, dice. Nos está dando más lata el del agua potable, prácticamente tenemos una fuga a la semana. Y es un proyecto que ya tiene mucho tiempo, que beneficiará a muchos de los nogalenses que rehabiliten totalmente. Así lo dijo Bonillas García. Qué bárbaro. Bueno, esperamos que sea eso para bien y que cumpla con los objetivos a mucho tiempo, ¿no? Que esté funcionando durante muchos años y que no sea esto en vano como la obra. Que sea de una sola vez, pero que se haga bien, ¿no? Sí, pues. Para que estamos parchando aquí y parchando allá, que échale chapopote y pásame, vamos a ponerle tierrita y que cobres unos 20 centavos. No. ¿Qué te pasa, calabaza? Ya no. Ya no más de lo mismo. Hay que destinarle un presupuesto y hay que hacerlo, pero ya. Larines y cornetas. ¿Y aquí cómo estamos en la ciudad, Estrechonito? No, hombre, la ciudad aquí se vive ni para qué te cuento, ya te la sabes. Más de rato vamos a platicar un poco acerca de la ciudad, de la economía que cada vez se ve más lesionada. A veces tenemos la esperanza de que llegando el mes de diciembre puede ocurrir un detonante que motive, que haga que los empresarios le inviertan más dinero aquí a la economía de Nogales, pero pues no fue así. Pasamos diciembre muy tranquilos, no se vio la afluencia que se esperaba o esperábamos tener de turistas mexicanos. No pasó. Lo último que supimos de la ciudad era pues que el cierre del restaurante Zulas. Lamentablemente. Este, el, ¿cómo se llama? El Jack in the Box. También cerró el Jack in the Box. Jack in the Box. Y pues creo que otro más por ahí también está en próspero cierre. Y lamentablemente la ciudad parece que está yéndose hacia un lugar, este, oscuro. Pues sí también, la cuanta de alumbrado público. Para no decir algo más grave. Claro, el mantenimiento de las calles de la ciudad también. Este, ya estoy esperando. Estoy esperando el otro catotazo para este año, para el incremento también del, del agua. La boca se me haga chicharrón, ojalá y eso no vaya a suceder, pero como es la costumbre, ¿no? Más o menos en esas fechas ya empiezan a, a las pláticas de decir, oye, pues tenemos que subir al agua porque nos falta cubrir esto o lo otro. El aumento de los impuestos de, de los, de los negocios locales también. Pues lo que estaban pensando era el anexo para poder recibir más recursos, ¿no? Y de ahí se quieren, ¿no? Y pues como no lo van a conseguir, aparentemente, no sé cómo vaya ese, ese, el avance de ese proyecto. Ajá. Ajá. Pero si no lo consiguen, van a querer entonces. Danos chicharrón al, al, al más, al más pelado, como se dice por ahí. Pues muy mal, me parece una muy mala idea, este, tienen que buscar otras formas, ¿no? ¿Por qué no pensar mejor en reducir algunos sueldos de gente que está por ahí, que está recibiendo cientos de, cientos de, de dólares? Sueldos dobles. Sí, algo así. ¿Qué es eso? Pues no, no, no se vale. Yo no sé cómo, no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí al interior, cómo permanece la apatía del ciudadano nogalense de dejar que esto siga aconteciendo, ¿no? Que ciertas personas se estén beneficiando con sueldos impresionantes, yo diría que se trabajara como en cualquier otra empresa, ¿no? ¿Sabes qué? Vas a entrar a trabajar aquí y vas a mostrar tu capacidad de hacer bien las cosas y en base de eso te voy a dar un pequeño incremento cada mes. Algo así por el estilo. Yo lo comprendería en el caso de que, pues, realmente estuvieran, este, cumpliendo con sus labores, ¿no? Y, pues, tomen, este, o si fuera un trabajo, digamos, de arduo dedicación, como por ejemplo lo es tu danza, ¿no? Mi danza, por ejemplo, así es. En ese caso yo, yo sí diría, pues, es necesario que haya un aumento de sueldo. Claro. Para que esa actividad no cese. No cese exactamente. Se propague. Exactamente. Se multiplique. Claro. Tú estás conmigo. ¿Verdad? Te agradezco mucho. Chonito, ¿por qué no? Ahora sí, te puedes mandar un bailecito de esos. Claro que sí, pero estoy esperando que me traigan mis tacones que utilizo yo, las zapatillas. Sí. Porque si no, no tiene chiste. Lo que pasa es que en una parte de la danza se hace el zapateado, ¿no? El zapateo. Ah, necesitamos escuchar el zapateo. Y es el ritmo que se maneja ahí. Pero ahorita van a llegar aquí con las zapatillas. Entonces, ¿podemos empezar ya la dinámica para las entradas de tu show? ¿Del show de la zapateada? ¿Es esto? Claro. Claro que sí, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo sería la dinámica? Pueden marcar el 5, 20, 2, 87, 28, 83. Sí. ¿Y qué tiene que responder? ¿Alguna pregunta? Oh, tú dices para las, ok, para los pases. Sí, los pases. Para la entrada, no. Este, vamos a pensarlo, pero sí, vamos a regalar un total de 10 pases dobles. ¿10 pases dobles? 10 pases dobles. ¿Pero por qué tanta generosidad, Chonito? Para que veas que soy buena onda. 10 pases dobles para que nuestro público pueda disfrutar de una manera gratuita del show, del espectáculo. Chonito show. Chonito show. Chonito show, exactamente. Pero más al ratito, esté muy pendiente de la programación y en unos instantes más le vamos a dar a conocer la dinámica para que usted se lleve ese regalo de parte de la generosidad que le caracteriza a máxima 99.1. Así es. Y esté pendiente del teléfono y listos para marcar, porque en cualquier momento lo hacemos y si lo dejamos de hacer, ya no va a haber oportunidad. Exactamente. Ya no va a haber oportunidad. 11 con 19 minutos. Registran apatía ciudadana en protocolos COVID de aumento de contagios, Chonito. Ves, te digo. Comité Municipal de Salud ratifica la posibilidad de acciones más enérgicas para quienes incumplan los protocolos sanitarios preventivos. Las acciones preventivas contra la pandemia del COVID se monitorean a diario por parte de las autoridades y ante un repunte de contagios, el Comité Municipal de Salud ratifica la posibilidad de acciones más enérgicas para quienes incumplan los protocolos sanitarios preventivos. ¿De qué se trata esto? La iniciativa de la incidencia de contagios de COVID-19 mantiene alza importante después de las festividades del Año Nuevo y aún cuando Nogales se mantiene en semáforo amarillo intenso epidemiológico, las autoridades se mantienen a la expectativa y deben lidiar con la apatía de gran parte de la población en este tema preventivo. De 64 que tuvimos antiayer a 24 el día de ayer, pero la realidad fue que el día de ayer, si nos ponemos a contar todas las pruebas rápidas que nosotros hicimos, nada más en el sector salud, son alrededor de 60 casos. Más los que hicieron la maquiladora, los laboratorios particulares, etcétera. Creo que si estamos en 350 casos positivos, el día de ayer dijo Dora Alicia Ruelas Armenta, directora de salud municipal. El presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales ratificó su interés de manejar la incidencia real en materia de contagios por respeto al trabajo interinstitucional que se hace desde el comité de salud principalmente con enfoque preventivo ante la comunidad. Es importante manejar datos lo más apegados a la realidad porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Y si tenemos 24 casos estadísticamente de las instituciones, pero con el trabajo que se está haciendo hemos encontrado más positivismo, desgraciadamente hay que decirlo porque hay que tomar acciones, recalcó así el munícipe. La directora de salud municipal Dora Alicia Ruelas Armenta destacó que desde este comité se trabajará con mucha responsabilidad y profesionalismo, pero realmente les entristece darse cuenta que no tienen apoyo de la comunidad en la misma intensidad para salir de esta emergencia sanitaria. Tristemente nos dimos cuenta el sábado en el Tianguis de la Colosio que mucha de la gente, el 85%, no traía cubrebocas. El 15% que lo traía, no lo traía de la forma correcta, dijo, a notificar que entregaron más de 3.000 cubrebocas en el operativo. Entonces, si hay gente que sí hay que tomar otro tipo de medidas porque se nos está saliendo de control de las instituciones de salud, el personal ya no quiere trabajar, están cansadísimos, son manifestos. Son las 11 con 22. Si tiene preguntas sobre Medicare, le recomiendo que llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Él le contestará sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona, los costos, planes de medicamentos, Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 522-23-6993 para poder responderle sus preguntas sobre Medicare o para una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. José Pillado podrá ser su representante local. El teléfono es el 522-23-6993. 223-6993 es José Pillado. Y asunto arreglado. Así es. Clarín, ese cornetas. Un poco más de la información. Ya me lo vamos con la chuleta, pero le comento una nota que nos llega desde Los Ángeles. Es impresionante este trabajador del Taco Bell, quien fue identificado como Alejandro García, supongo que de descendencia mexicana o latina, fue asesinado por un cliente luego de negarse a recibir un billete falso. Según los informes de la policía, el homicidio ocurrió durante la noche del sábado alrededor de las 11 p.m. en el restaurante Taco Bell, que se ubica allá en aquellos lugares. Entonces, mientras este empleado García atendía por la ventanilla del drive-thru y el cliente intentó pagarle con el billete falso. Fíjese que al momento de que rechazó el billete falso, el cliente le disparó a García en varias ocasiones para después darse la fuga en su automóvil. Y con los tacos. Y con los tacos también. Yo creo que no le dio los tacos. Primero te piden que pagues y luego te dan la mercancía. Justamente ese riesgo de que uno pueda irse con los tacos. Yo creo, sí. O a lo mejor sí le quitó los tacos. Y le he dicho, a ver, ¿qué te traes? Dame los tacos primero. Acá traigo la lana. Sí, sí, acá traigo los tacos. ¿Tú traes los tacos? Sí, están los tacos. Y dicen que se regresó a pedir la salsita, no le dieron salsa. Algo así. Pero chicos, estábamos en Cuba. ¿Cómo no era salsa, chicos? Qué barbaridad, ¿no? Pero es una tragedia, hermano. ¿Por qué te ríes? Es lo que digo yo. Según la NBC, quien se puso en contacto con los familiares de García, ese trabajador murió en frente a su hijo. Fíjate qué trágico. No. Quien también era empleado de Taco Bell. Tanto García, de 41 años, como el de su hijo, eran trabajadores de esta misma empresa. No, hombre. Vamos a seguir con estos detalles más adelante, después de esta pausa comercial, porque nos vamos a la pausa de La Chuleta. Regresamos. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10, el Morning Show. Y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales, y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la una de la tarde, Máxima's Going Back, música programada. De dos a seis, el Drive Time Show. Hola, subió 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las diez de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Querido invierno, casi nada puede interponerse a un Toyota 2022 nuevo. Cuando dices quédate en casa, el Camry con tracción permanente en las cuatro ruedas está listo. El Corolla está más caliente que nunca con toneladas de tecnología para mantenerte conectado. Las colinas nevadas no son un impedimento para la RAV4 con tracción permanente en las cuatro ruedas con selección multiterreno. Todos están cómodos en la Highlander con sus asientos delanteros con calefacción disponible. Nos vemos en la nieve. Visita toyota.com. Toyota, vayamos juntos. Castro Swap Meat. Todavía sigue abierto para la comunidad ya por 45 años. Anímense y vengan. ¿Tienen artículos que necesita vender o comprar como herramientas, muebles, cuadros, antigüedades? Vaya a vender o a comprar a Castro Swap Meat que está abierto de jueves a domingo desde las siete de la mañana en adelante. Situados en el 51 East Maira Road en Nogales, Arizona. Castro Swap Meat. Castro Swap Meat. ¿Están aburridos y los chamacos volviéndoles locos? Vayan a caminar con su perrito de la casa a Castro Swap Meat. También tenemos abiertos Bobby's Kitchen con comida corrida todos los días y los fines de semana con la especialidad de la casa, carnitas y tacos de carne asada por muy buenos precios. Para más información, comuníquese con su amiga y propietaria, Eni Castro, al número de teléfono 520-604-6622. Aquí les esperamos. Castro Swap Meat. Castro Swap Meat. Después del fin de semana, nada mejor que Cocina La Ley. Oye, qué buenos están los tacos de pescado y camarón empanizado en Cocina La Ley, ¿verdad? Los tacos de birria, cabeza y lengua también están riquísimos. Es más, ahorita vamos por unos. El otro día probé un caldo mixto de pescado y camarón y también les quedó riquísimo. ¿Cómo le harán para cocinar tan delicioso? Les queda mejor que la comida de mi pueblo. Pues, ¿qué no sabías que Cocina La Ley tiene más de 20 años cocinándonos la comida que tanto nos gusta? ¿Tanto? Claro, no hay duda de por qué son los mejores. Sí, toda esa experiencia le respalda. Cocina La Ley, los expertos en crudología. Por la entrada de Paco en Sons, abierto de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Rápido y bien saboso. Dos ochenta y siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco. Cocina La Ley, los expertos en crudología. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes tenemos un grupo llamado Yara donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información llama al quinientos veinte dos ocho uno cero cinco siete nueve. Juntos podemos hacer del condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. ¿Es Nuevo América o está por cumplir los sesenta y cinco años? Llámenme. Soy su agente local Natán Carreño al número cinco veinte dos seis cero cuatro siete seis cuatro. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades. Mi nombre es Natán Carreño. Llámenme al cinco veinte dos seis cero cuatro siete seis cuatro. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámenes. Estarán encantados en ayudarle. Su número es cinco veinte cuatro cero cinco siete tres diez. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Zulas. Nuestra dirección es nueve ochenta y uno North Grand Avenue Suite dos. Visítenos. Queremos ayudarle. Medicare Consultants of America. No se conforme con menos. KFH máxima noventa y nueve punto uno, su noticiero al máximo ya a las once con treinta minutos. Volvemos con este noticiero. Estamos dando una nota con respecto a un accidente que se dio. ¿Dónde, Chonito? Fue el tiroteo. Ah, el tiroteo este, hombre, qué bárbaro. Sí, estamos comentando este caso muy lamentable. Qué triste. La policía anuncia pues que lamentablemente el pequeño, el pequeño, el jovencito, también trabajaba dentro de esta empresa, ¿no? De este Taco Bell. Y naturalmente, eh, presentó un momento en el que el sujeto llegó a este lugar, exigió pagar con un billete falso y el empleado le dijo, este billete no vale. Es falso, ¿no? Pues me lo tienes que agarrar. Era un billete de... ¿Pero eso qué tenía que ver con el billete? Lo que digo yo. ¿Cómo que me lo tienes que agarrar? Qué grosero. Qué, qué, qué falta de... Qué bárbaro. ¿Cómo se llamaría este señor? No sé, pero muy grosero. Qué horrible. Fíjate, encima de quererle pagar con un billete falso, pidió que se lo agarrara. Y eso no puede ser. ¿Pero qué? Ahí ve lo que digo yo, las orejas o algo, no sé, algo, algo. Si todavía no le habían dado los tacos. Qué mal anda el mundo, ¿no? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Es una tragedia, pues, este... Nos saluda Rigo Estrella, dice, se ven aguitados, compas. No sé, no sé qué, dice. No se traigan, alivianense, todo va a estar bien, pónganse unas bols, unas rolas o algo, dice. El Infernal, ¿será? Va a estar en el Infernal. Ah, dice otro. Un saludo para el Infernal. En fin, vamos con más noticias, otro dato que nos llega desde California, este hombre de 42 años de edad, quien fue identificado como Al Bart, el sujeto presentó una demanda luego de que durante un arresto en el año 2020, pues, fíjate que este individuo lo arrestaron, y ya ves que los policías, pues, traen su K-9, su perro adistrado, ¿no? 42 años, me dices, que es prácticamente nuestra promoción. Pues, prácticamente, es morro, morro. Uh-huh. Pues, resulta que el perrito, chavalón, atractivo, ¿no? Bueno, yo soy atractivo, no sé ustedes. El sujeto de 42 años fue arrestado y fue mordido por un perro policía y dice él que, a consecuencia de eso, perdió el uso completo de su brazo derecho. El individuo de nombre y de apellido Bart presentó la demanda en el mes de diciembre pasado contra la ciudad de San Ramón, el jefe de policía y siete oficiales más debido a que fue arrestado por un informe erróneo de auto robado. Los informantes dan a conocer que la policía indicaron que el propietario del auto quien modificó, no, quien notificó a las autoridades que el auto había sido robado, sin embargo, Matthew Haldey, abogado de Bart, dijo a NBC que su cliente solamente había atrasado con un pago del alquiler del vehículo que era usado para trabajar como Uber. Según acusa a Bart, la policía usó la fuerza excesiva y violó los derechos civiles, además de que no representaba una amenaza para las autoridades cuando el policía John Católico liberó al Khan. También la información dice que el hecho quedó grabado por cámaras de la policía, las cuales fueron mostradas por el abogado de los medios. En ellas se mira cómo el perro mordió violentamente el brazo de Bart durante un minuto, provocando que el brazo y la mano se desgarraran. Y dijo, con el perro policía enganchado a Bart, rasgando y desgarrando su brazo y mano mientras Ali Bart gritaba de dolor el oficial Canino. Oígalo, ahí está. El oficial Canino caminó hacia el demandante mientras quitaba su arma de servicio y apuntaba directamente a la cara de Ali Bart. Declaró el abogado de Bart. Pues dígate que la demanda también señala que el oficial tomó el brazo izquierdo de Bart mientras los clientes del Khan aún estaban mordiendo el otro brazo y luego lo arrojó al piso. Posteriormente el oficial se arrodilló sobre la espalda de Bart para agarrarlo por el cuello y obligarlo a tombarse boca abajo y otros dos policías se arrodillaban para esposarlo. Una escena fea, gacha, ¿no? Así pegaba los gritos este señor. Fíjate, es un caso muy raro, también irónico. Hay algo que sucede aquí en Estados Unidos no sé si en todos los bancos pero es cierto, te atrasas con un pago del carro. Yo no he tenido carros así a crédito, pero me han contado y sé de casos muy cercanos de cuando no haces el pago correspondiente de tu vehículo es que pagarlo cada mes no sé qué tanto dinero pero si te atrasas no cumples no cumples te piden que tienes que regresar el vehículo a regresarlo a la agencia a la agencia o a la agencia o a la agencia o a la agencia o a la agencia pero si no lo haces inmediatamente ya estás catalogado como una persona que robó un vehículo entonces ya aparece ahí donde se busca a Cris Galarza por el delito de manejar un vehículo robado entonces cuando la policía recibe ese informe naturalmente que la policía no se pone a investigar de qué tipo qué pasó qué sucedió exactamente ellos saben que eres un una persona peligrosa porque te robaste un vehículo porque traes manejando un vehículo robado todo lo que saben es que anda manejando alguien un vehículo robado si en realidad digo es tuyo lo estuviste pagando por quizá tuviste el lapso de pagarlo para cuatro o cinco años y ya llevas con él dos o tres años ya le invertiste en mecánica ya le compraste los espejitos se le pusiste otra alfombra diferente pero ya el banco notificó que es un carro que es robado y llegan con esa como sucedió aquí con ese señor la policía no se puso a investigar otra cosa solamente saben eso y fueron te levantaron y te echaron el perro encima y te arrestaron con todos los protocolos de saber que eres alguien violento porque robaste un vehículo a qué bárbaro algo anda mal ahí pues sí definitivamente muy mal muy mal y pues hablando de el muchacho de cuarenta y dos años decías no aquí en california también aquí pasa que un joven de cuarenta y dos años es atacado por dos sujetos al caminar las calles de la colonia centro acuchillado de gravedad durante una riña entre la vida y la muerte se encuentra una persona internada en el seguro social luego de haber sido agredida con un arma blanca durante una riña que sostuvo con dos sujetos cuando caminaba por las calles de la colonia centro este hecho se registró a las dos con veintinueve horas cuando elementos de la policía municipal se trasladaron al hospital general donde se encontraba una persona gravemente herida con arma blanca por lo que una vez constituidos en el lugar se entrevistaron con José de cuarenta y dos años el cual le manifestó que momentos antes tuvo una riña con dos sujetos siendo que uno de ellos sacó una navaja y lo lesionó en cuatro ocasiones en el abdomen y la espalda por lo que fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron primeramente al hospital general en donde fue diagnosticado con lesiones que tardan más de quince días en sanar y ponen en riesgo la vida por lo que debía ser trasladado hasta el seguro hasta el seguro social que ya requería intervención quirúrgica siendo toda la información que se logró obtener debido a las lesiones que presentó no se pudo continuar con la entrevista quedando bajo observación médica pues lógicamente no podían seguir hablando con él si se estaba desangrando ¿no? pues claro claro ¿cómo le iban a hacer? ¿cuánto? sí este esto de las riñas las riñas sí fíjate que normalmente tú tiendes a a enfurecerte mucho en una riña fíjate que en una riña sí me enfurezco pero pero mantengo la calma es lo que me caracteriza ¿no? ¿no llegas al extremo violento? no 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 pues manejamos yo siempre manejo mucho la pues el protocolo ¿no? la diplomacia la educación llego veo que hay muchas personas ahí y comenzamos a dialogar vamos a hacer una riña bueno muy bien pero de la manera civilizada ¿no? de cual quisieran ¿no? de cual quisieran exactamente ¿tenemos opciones? sí pues sí ¿por qué no? ¿tipo menú? tipo menú ¿usted qué propone señor? no pues yo propongo que ah es democracia la cosa con democracia con democracia no pues que le bajen a la música ya que en lugar de que de que coman todos ustedes que hay que repartir ¿pero qué pasa si te dicen que le bajen a los cachetes? ahí está el detalle entonces se consulta con el siguiente participante de la riña ¿usted qué opina caballero? ¿qué pasa si solo son dos los que están riñando? si solo son dos entonces pues también ahí tiene que haber la la discusión apropiada ¿no? la educación que la caracteriza pero la violencia no es el camino sí pero pero con mucha precaución también con este digamos en el caso de que por ejemplo son tres sujetos que estaban este en una en una riña y uno de ellos tenía arma blanca ok y pues se dice mucho también que si alguna vez recibes una apuñalada por la espalda es porque no es tu amigo esa me parece muy buena idea debes desconfiar de él exactamente porque te agarró por la espalda bueno depende ¿no? puede estar de frente así pero lo hiciste así también por atrás tipo abrazo tipo abrazo es un abrazo traicionero abrazos traicioneros exacto pero también tiene que ser con la habilidad le dices ¿me permite darle una apuñalada por la espalda? a ver déjeme pensar anda un poco malo de la asiática no puede funcionar así no ¿cómo que no? no ¿cómo va a funcionar con me permite dar una pucha? pues con educación ¿verdad? o que sea sorpresivo entonces yo pienso que definitivamente tiene que ser sorpresa ah también como dije ay me sorprendí exacto y a causa el asombro del participante o puede ser accidente también pues si también estás caminando todo distraído y pum también no sabía ¿no? no sabía que estaba tu espalda por ahí exactamente me gusta la idea nos saluda también María Cristina Álvarez dice saludos a Oscar y el arquitecto Osvaldo Jiménez saludos desde Los Mochi Sinaloa trío Los Gualdos eh compa así dicen en Sinaloa los compas ¿qué pago compa? ¿cómo están los plebes por allá? ahí está nos saluda don Oscar dice yo ando bien desde casa mañana estaremos de vuelta no se pandeen y el betún anda pandeado pregunta pero si el betún no ha venido están creo todos en de viaje allá ¿no? ¿dónde? ¿hacemos la conexión? vamos a hacer la conexión en unos instantes en unos instantes claro que sí mientras tanto este el viernes únicamente este viernes Castro Swap es este la nueva el nuevo venue donde están vendiendo ropa ropa y artículos acuérdese que Castro Swap está abierto sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde Castro Swap tiene cualquier artículo que esté en buenas condiciones y lo quiera vender o cosas que ya no ocupa y quiera venderlas vaya a Castro Swap o si está aburrido en su casa el domingo y los chamacos lo tienen loco te tienen loco a ti los chamacos el domingo me tienen re loco sí, sí, sí lléveselos a caminar con el perrito en la casa aquí a Castro Swap Si quieres más información comuníquese con su amiga y propietaria que es nada más y nada menos que Eni Castro ¿y cuál es el teléfono Chonito? a ver, pásame el 520-604-6622 Castro Swap ¿pero dónde están? están ubicados aquí, mira hermano cerca muy cerca muy cerca ¿qué le parece si llaman por teléfono? le van a decir exactamente dónde están ubicados porque a lo mejor tienen locaciones diferentes diferentes cada vez llámenlos llámenlos y así vamos a ir para allá claro que sí vamos con más noticias fíjense que Julio César León Quil quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio la conocida como la Canacomano en su sección Nogales manifestó que desde la instalación de estos medidores del año desde el año 2008 estamos hablando de los parquímetros se manifestó que parte de lo obtenido sería otorgado al Consejo de Rescate de Centro Histórico para mejorar las visitas de esta zona y de esta forma atraer al turismo y la inversión la cosa es que dicen por ahí que piden transparencia en fondos de los famosos parquímetros en Nogales Sonora y dice la finalidad que se planteó es para la mejora del centro de la ciudad del centro histórico hubo donaciones que se realizaron también como Cámara teníamos un asiento para voz donde podíamos opinar el fin de recursos cómo manejarlo de cómo pero como sabemos bien pasó a manos del ayuntamiento no tenemos ahorita nosotros ese beneficio declaró Julio César León Gil presidente de la Canaco en Nogales desafortunadamente en los últimos años con la disolución de este patronato la recaudación de este departamento fue poco transparente por lo que los comerciantes ven como buenos ojos que parte de los planes de desarrollo municipal incluyen inversiones realizadas por esta oficina de administración de estacionamientos dijo este ayuntamiento está abierto para que en ese sentido de la transparencia y la rendición de cuentas que como debe ser de manejar nosotros confiamos en que van a caer dentro de este margen lo que el manejo bueno ya no le entiendo esta nota porque está muy trae mucha paja lo cierto es de que el año pasado a ver qué pasó hicieron una se ilusionaron tanto algunos políticos de Nogales que colocaron los famosos parquímetros virtuales oh si es cierto si es cierto que descaro y los extendieron hasta no sé dónde por allá pero había una fecha límite para usarlos si de hecho no se aprobó se quedó atorado ahí pero le hicieron la lucha hasta más no poder no dijeron no que los parquímetros virtuales y lo interesante de esto es que no se tenía que invertir nada en eso lo único que invirtieron fue en pintar las rayas de los de los estrenamientos de los cajones poner algunos anuncios ahí tipo letreros para indicar cuál era el procedimiento para pagar con el celular con el teléfono todo eso la aplicación si o sea una inversión mínima mientras que las calles pues no ofrecían la calidad a ver si no se les ocurre eso aquí a las autoridades locales de Nogales Arizona en algún momento espero que no no fue una buena idea no fue una burla completa en contra de la ciudadanía qué bueno que no se logró probar había muchas cosas que estaban en contra no pero ahora que hablas de los parquímetros me parece que aquí ya están volviendo a funcionar los parquímetros de la zona central fíjate que yo no sabía que los parquímetros estaban cancelados desde la pandemia sí estaban cancelados yo cada vez que visitaba el primer cuadro todavía le seguía echando yo dinero a los parquímetros porque si tú le echas una moneda el parquímetro no cambia la luz sigue roja me pasó a ti te daba te daba este indicador de tiempo no no y decía yo pues no sirve pero yo le eché si hay alguna cámara aquí pues yo le eché dinero y no pagué entonces yo lo estaba usando y hace poco tiempo ahorita sacamos la nota tú la tienes por ahí creo la sacamos la semana pasada y habla de que ya tenemos los parquímetros funcionando aquí en el primer cuadro pues está bien hay también contras pro y contras sobre los parquímetros en la zona porque la gente dice pues es que no podemos ir a visitar las tiendas porque tenemos que pagar y ahorita la raza maneja mucho la cuestión de la tarjeta así es cierto como le haces a diferencia de otras ciudades como Tucson que ya puedes utilizar tu tarjeta para pagar los parquímetros aquí no en México también hay esa opción no me ha tocado ver fíjate bueno en Nogales Sonora no me ha tocado ver así de tarjetazo no he visto esa posibilidad esa es una de que estaba supuestamente desmotivaba a que el comercio llegara y se parqueara ahí en la placita toda esa área pero por otra parte había quienes abusaban de este asunto que dejaban su carro ahí llegaban desde las 7 de la mañana y lo dejaban parqueado ahí y venían por él ya hasta en la tarde porque es gente que deja su carro aquí y cruza a trabajar hacia el otro lado o al revés que a lo mejor trabaja aquí de este lado y deja su tiene dos carros deja un carro allá y otro aquí para cruzar a pie para cuando necesita manejar aquí y ahí tiene su carro y cuando necesita manejar allá algo así algo así exactamente ese era un problema también y se estaba usando mucho de esa situación sí pero en fin sí es lo que ha estado pasando últimamente y pues nos saludan en las redes sociales ¿quieres leer los saludos? Chonito claro que sí un saludo muy especial para toda nuestra gran audiencia creo que ya dijimos el anuncio de Berinice Crespo y don Oscar y don Betún ¿qué onda con ellos? claro un saludo para Wally Rogues una desgracia que ahora Chonito y el Galaza sean los líderes del noticiero mexicanos ilegales claro que sí también nos manda saludos Rigo Estrella corran al Wally racista no de ninguna manera yo quiero mucho al Wally yo también lo quiero aquí le mando un beso un Kiko y ahí claro dos Kikos uno tuyo y otro mío un chavo y un Kiko exactamente para que se haga la vecindad la buena vecindad la buena vecindad qué bonita vecindad ¿verdad? claro entonces vamos a seguir con la información y pues también en cuanto a lo que es este lo que está pasando aquí en Nogales Sonora en Nogales Arizona bajo criterio de policías aplicar multas por revalidación de placas es lo que está pasando conductores mexicanos podrían ser acreedores a un correctivo económico en Nogales Arizona si no cuentan con documentación vehicular actualizada así es bajo criterio de cada de uno de los agentes del departamento de policía de Nogales Arizona se encuentra en la decisión de multar o no a los conductores mexicanos que cruzan Estados Unidos con placas vehiculares sin la debida revalidación del año veinte a veintidós de acuerdo a los informes de uno de los portavoces de esta oficina de resguardo en la vecina en esta ciudad de Nogales Arizona es conocido por los agentes que del lado mexicano existe un periodo de gracia para realizar su trámite de actualización en los engomados sin embargo según las leyes estadounidenses cualquier automóvil tiene que contar con todos los permisos y obligaciones cumplidas a la fecha de lo contrario podrían ser acreedores a un correctivo económico en base a lo compartido por el personal del departamento se ha ha sido flexible con este tipo de situaciones que tienen que ver con las revalidaciones del lado mexicano por lo que solo se inicia con los llamados de atención después de un mes después del mes de marzo sin embargo el portavoz mencionó que este podría no ser el caso de otros pobladores o de otros poblados cercanos a la frontera de Estados Unidos ya que cada uno de los poblados tiene sus propios criterios de regulación de tráfico de impartición de justicia eso sumado a la percepción de cada uno de los agentes cabe mencionar que lo anterior compartido por los elementos del departamento de este departamento sigue siendo una regla no estricta ya que la ley determina que en los Estados Unidos no se tienen periodos de flexibilidad como con los vehículos con los permisos vehiculares por lo que se recomienda para no tener ningún problema lo mejor que se puede hacer es tramitar la revalidación en el menor tiempo posible de la misma forma se comentó que en caso de que alguno de los ciudadanos mexicanos sin revalidar placas cometa alguna infracción a la hora de circular en Nogales Arizona la multa por esta falta en la mayoría de los escenarios será acompañada por la falta del engomado lo que aumentaría el monto a pagar por estas situaciones mucho cuidado con este asunto de las placiux hay muchos amigos mexicanos hermanos mexicanos que no saben bien como corre el agua aquí de este lado si usted va a cruzar a Estados Unidos le recomendamos que traiga sus documentos en regla de su vehículo el tarjetón que le llaman en México que es el registro de las placas traigan naturalmente su licencia y muy importante que traiga una aseguranza válida también para circular dentro de los Estados Unidos claro por si presentan algún accidente pues si pero yo le tengo más miedo a la multa que te ponen cuando vas a cuando no te detienen cuando si ya sea por un acceso de velocidad o por lo que sea si lo que sea cualquier detallito que no pusiste que no hiciste alto por ahí no pusiste la direccional te paran y lo primero que pide el oficial de la policía présteme su registro de las placas su licencia y su aseguranza y es que no saque aseguranza porque nomás venía a cruzar un día nada más para acá y me tengo que regresar aguas con eso no recuerdo muy bien pero creo que son una multa que puede variar de los seiscientos a los ochocientos dólares por no traer aseguranza es muy caro pero Chonito por favor déjeme pasar esta vez agarra agarra vuelo pero que agarro Chonito que agarro no me diga así no está difícil y creo que bueno no estoy seguro pero creo que sí le quitan el carro a ese punto no recuerdo bien tiene que pagar esa cantidad le quitan el carro hasta que pague la multa tipo en el otro lado algo así parecido no estoy seguro porque pues si dice ya más adelante se regresa ya no pasó nada ya no pasó nada así es exacto por ahí va la cosa es muy muy difícil aunque usted vaya a cruzar que sabes que voy a ir tengo que ir a aquí a la tienda grande a comprar una pan o lo que sea saca la aseguranza Chonito ayer nos decías que había posibilidades de que lloviera este miércoles sí pero se desapareció desapareció el síntoma de tormenta sí porque ahorita nos encontramos con 57 grados Fahrenheit y pues mayormente soleado hoy muy rico soleado el día parece que pues no ni nubes vamos a ver si no hasta cuándo no no hay nada la humedad es del 28% o sea que casi el viento a 0 kilómetros por hora sabroso el día no hay ni viento ni nubes sol 57 grados no es muy frío agradable el clima está este agradable agradable así es que es momento de que salga afuera yo creo que sí será buen momento agarre su lonchi ajá y ahí en el parquecito se le quita los zapatos a gusto toque la tierra ajá abrase un árbol como que un árbol no mejor una muchachona así una cuarentona una cuarentona que nos quería muy bien ¿por qué no? las cuarentonas son las más guapetonas así es sí como que no las cuarentonas es la mera edad de los ¿lo puedes confirmar? pues que pues claro ahorita a ver que venga una cuarentona para mostrarte que venga exactamente ah bueno para poder demostrarle al público aquí lo vamos a hacer al aire que así es no hay mujer más guapa y más tierna más cariñosa que una cuarentona y un saludo y un saludo para el chapito de tu corazón ah chapito como te extraño chapito que bárbaro y un saludo para el molacho también también de tu corazón de mi corazón no ese no ese de tu riñón ese nomás molacho así de riñón ah bueno molacho a secas nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con la oración del mediodía y con más información en esta su noticiero al máximo escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el morning show con Big O y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis el drive como si fuera la última vez hola soy yo diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno today's hits mexicanal academy of excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child in a recent study by Stanford University when measuring student academic growth mexicanal academy of excellence is now ranked as the top school in the state mexicanal is now recognized fourth in the nation in the entire state of Arizona there is an educational opportunity that only exists in Nogales take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English Spanish math science culture and leadership skills to be the best student and person they can be mexicanal academy of excellence from Nogales for Nogales is the best choice for your child don't give up this opportunity mexicanal academy it's the best choice for your child American National Hola mi nombre es Daniel Tachiquín soy la agente bilingüe de American National aquí en Nogales Arizona en American National le ofrecemos una gran variedad de seguros ya sea de carro casa vida carros de colección motocicletas departamentos de renta condominios haciendas seguros de vehículo para México y mucho más también aseguramos algunos negocios en American National tenemos precios competitivos especialmente en los seguros de casa y le ofrecemos descuentos por tener auto y casa asegurados con nosotros visite American National en el 1859 North Grand Avenue Suite 1 o comuníquese llamando al 520-341-3208 ya lo sabe al 520-341-3208 nuestra misión en American National es ser su consejero confiable quien resguarde todo lo que ama y valora incluyendo su familia y su futuro American National no al anexo el alcalde y el consejo municipal quieren triplicar el tamaño de la ciudad de Nogales de veinte a sesenta millas cuadradas tomando grandes extensiones de tierra en el condado no necesitamos ni queremos más burocracia en estas áreas el condado está haciendo un buen trabajo al proporcionar servicios de bomberos servicios de aplicación de la ley servicios de mantenimiento de carreteras y educación en estas áreas de anexión propuestas ya se están construyendo viviendas en estas áreas y los negocios están funcionando bien sin la participación de la ciudad déjenos solos sigamos viviendo y prosperando como siempre lo hemos hecho ¿dónde vamos a parar? después de tomar el aeropuerto Chulavista Pit Kitchen Peñablanca Highlands Villarleyville South River Road North River Road Kino Springs Duquesne Road y partes de la salida doce Ruby Road ¿intentarán tomar Río Rico en el futuro? ¡No gracias! Amamos a Nogales y Nogales recibe la mayor parte de nuestros dólares de compras e ingresos por impuestos sobre las ventas y seguiremos amando a Nogales comprando en Nogales y asistiendo a los eventos de Nogales pero mi familia no quiere ser absorbida por la ciudad por favor diga no si vive en el condado o posee una propiedad en el condado y el personal de la ciudad se le acerca para que firme ponga su propiedad dentro de los límites de la ciudad estamos bien como estamos mi familia ha estado en el condado durante más de 100 años y queremos seguir así no hay ninguna necesidad de seguir un plan de anexión agresivo para promover el crecimiento dentro de la ciudad el condado lo está haciendo bien en el manejo de asuntos comerciales y residenciales y brindando servicios gubernamentales si vive o posee una propiedad en estas áreas no está solo en este tema estamos de su lado estamos unidos con el departamento de bomberos de Río Rico suburban de Nogales y muchos otros en nuestra oposición a la anexión unidos podemos detener esto mucho amor David Haraway y familia que Dios les bendiga KOFH FM máxima 99.1 Nogales Arizona máxima 99.1 Only His El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén la oración del mediodía es auspiciada por Diamond House Rentals en Decor donde estamos apoyando su economía desde mil novecientos noventa y cuatro para más información y reservaciones por favor marque el número cinco veinte dos ochenta y siete cuarenta cero ocho dos ochenta y siete cuarenta cero ocho Diamond House Rentals en Decor claro que sí vamos con la información fíjate que el presidente Biden se enfrenta actualmente esta semana a los retos de la democracia en el país y también en el extranjero resulta que la nueva promesa del presidente de Estados Unidos Joe Biden de salvar la democracia se enfrenta a una prueba inmediata en un país como Estados Unidos y también en el extranjero durante esta corriente semana esto con un impulso de largo alcance al derecho del voto y la diplomacia estadounidense más crítica con Rusia desde la guerra fría con el enérgico discurso de la semana pasada y en el aniversario de la de la que se conoce como la insurrección del pasado seis de marzo seis de enero perdón Biden pareció diseñar un pivote político poniendo en juego su credibilidad para aprobar nuevas leyes que reviertan los proyectos de ley republicanos de supresión de votantes y restablezcan el derecho al voto de las minorías este martes va a viajar a Atlanta una ciudad sinónimo del movimiento por los derechos civiles para tratar de desalojar la daga que según sugirió el expresidente Donald Trump y su partido republicano tienen en la garganta de nuestra democracia pero para tener éxito el presidente Biden debe encontrar una forma de superar el obstáculo que hasta ahora también hizo descarrilar su agenda de gasto social y también del clima la oposición a modificar las reglas de en el senado entre los demócratas moderados incluso los senadores Joe Manchin y Kristen Sinema la administración de Biden también está inmersa en un trabajo importante en el extranjero con una oleada de conversaciones con Rusia en medio de las advertencias de Estados Unidos de que el presidente Vladimir Putin puede estar preparado para invadir una joven democracia Ucrania el Kremlin está utilizando en su antiguo estado satélite como peón en una táctica destinada a expulsar a la OTAN de las democracias de Europa del Este que una vez estuvieron dentro de su órbita durante la Guerra Fría según da a conocer esa información los esfuerzos de Estados Unidos por convencer a Rusia de que se retire tendrán enormes implicaciones para la situación geopolítica de Europa y la lucha de Biden por la influencia con Putin es tanto más irónica como cuando el líder ruso no solo amenaza la democracia de otro lado atlántico los servicios de inteligencia estadounidense le acusan de interferir en las elecciones de Estados Unidos para ayudar a Trump también el expresidente que acabó intentando negar la voluntad de los votantes del año 2020 con un intento de golpe de Estado y que a menudo hizo una genoflexión ante el líder ruso segundo a conocer esta nota bueno pues muy terrible lo que está pasando en el país pero si vamos a ver de que vamos a ver cómo le va al señor Biden va a estar presente por allá en con el gobierno ruso va a intentar limar asperezas va a intentar otra vez si tú sabes hay ciertas políticas ahí se habla de que el gobierno ruso podía haber contribuido o por lo menos estar aliado con el gobierno del presidente Trump del ex presidente Trump pero hoy Biden va a ir para allá y tendrá que para Rusia va a dialogar y va a ver de qué manera con Putin buena onda ese señor señor Putin Putin si estaban en reuniones me acuerdo que hace un par de semanas estamos dando notas con respecto a la reunión de ellos y la situación esta de Siria porque querían defender el territorio de Siria a costa de que pues el gobierno ruso quería apoderarse de este terreno así como lo que estaba pasando también con Taiwán y China también exactamente bueno y hablando de ya las noticias internacionales el vicepresidente de Bolivia David Choquehuanca y seis ministros dan positivo al COVID también junto con el homólogo el presidente de México se encuentran estables y cumpliendo el protocolo de aislamiento desempeñando sus funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia de la misma manera en que se desempeña también el gobierno mexicano además de Choquehuanca también tuvieron diagnósticos positivos por coronavirus los ministros de las carteras de relaciones exteriores Rogelio Maita el gobierno de gobierno Carlos Eduardo del Castillo el ministerio de defensa Edmundo Novillo y de planificación desarrollo Lima Gabriela Mendoza de justicia transparencia institucional Iván Lima y de educación Edgar Parí todos los funcionarios se encuentran estables y cumpliendo el protocolo de aislamiento desempeñando sus funciones mediante teletrabajo o trabajo a distancia precisó el ministerio de la presidencia la viceministra de comunicación Gabriela Alcón que fue consultada por la prensa sobre esta situación señaló que todos los afectados están vacunados contra el COVID-19 incluso algunos ya cuentan con la tercera dosis de refuerzo en el caso de Choquehuanca de sesenta años recién el pasado tres de enero recibió la primera dosis de la vacuna anticovid tras las críticas y la polémica que se generó en su contra por no haberse inmunizado el vicepresidente ha sido un defensor de la medicina ancestral y natural para combatir el coronavirus a finales de diciembre señaló que se había contagiado al menos dos veces del coronavirus y que en ambas oportunidades superó la enfermedad con este tipo de tratamiento natural tras vacunarse manifestó que hay que cuidar la salud del pueblo boliviano con las dos medicinas la medicina farmacológica y la medicina natural ancestral y tradicional para vencer el covid-diecinueve la semana pasada se presentó en Bolivia la guía de medicina tradicional para abordaje del covid-diecinueve la que fue elaborada por el ministerio de salud y deportes la alcaldesa también dio positivo al vicepresidente y a los ministros se suma la alcaldesa del alto en el departamento de la paz Eva Copa quien el lunes anunció que había dado también positivo al covid-diecinueve seguiremos los protocolos dispuestos para precautelar nuestra salud por ahora me encuentro estable escribió la funcionaria en su cuenta de twitter de acuerdo con el ministerio de salud en la primera semana del veinte veintidós Bolivia alcanzó un récord de contagios con sesenta mil ochocientos ochenta ochocientos un casos positivos de coronavirus aunque está la tasa de letalidad la tasa de letalidad es la más baja de toda la pandemia porque es del cero coma seis por ciento las doce con ocho minutos se pone gacha la cucaracha allá también allá también en Bolivia se contagiaron o presentaron estos síntomas de muchos positivos al covid entonces parece que es una una ola generalizada una ola que se está dando en muchas personas ola mayores sí mayores a todos les pega mucho cuidado fíjese que el departamento de bomberos en hogares sonora está advirtiendo de sobrellenados en cilindros de gas y que esto podría ocasionar fugas e incendios aguas con este asunto el cuerpo de bomberos voluntarios gustavo el manríquez de hogares sonora advirtió sobre el llenado de cilindros de gas que pueden estar que pueden derivar en fugas de gas o inclusive incendios provocados por el escape del combustible durante esta temporada invernal el jefe de los apagafuegos Gilberto Saavedra López da las recomendaciones pertinentes en el siguiente en la siguiente nota se les pide a todos los señores a todas las personas que vayan y compren su cilindro de gas que tengan mucho cuidado porque si se está dando el caso en el que dicen échale más échale más y saben que al cilindro le cabe cierta cantidad pero empiezan a decir los de la misma raza no pues échale un poquito más hombre para que para que rinda que rinda que no tenga que regresar otra vez pero no el cilindro tiene una capacidad específica que usted tiene que y necesita tener cierto espacio también pues claro también para que haga ahí el asuntillo porque si usted le echa demasiado también corre el riesgo de que pues no pues no ¿qué puede pasar Chonito si retacas el si retaco el cilindro pasa lo que sucede ¿verdad? explota 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 yo por eso no lo retaco regularmente no acostumbra llevar a cabo esas prácticas te felicito Chonito eres un ejemplo para toda la sociedad gracias gracias ahí está la nota muchas gracias la administración del seguro social en Nogales y también las oficinas del seguro social continúan tomando medidas para proteger al público y también a todos los empleados durante las pandemias las pandemias del coronavirus seguimos ofreciendo servicios por teléfono o por internet recuerde si usted quiere hacer algún trámite del seguro social comuníquese a la siguiente página que es www.segurosocial.gov diagonal servicios por internet y de esa manera puede tener más información sobre tramitar simplemente póngale en su buscador de la computadora o del teléfono oficina de seguro social social security offices en Arizona y ahí le aparece y puede hacer todo tipo de trámites la página es el www.segurosocial así en español lo puedo utilizar .org.gov .gov .gov G-O-V B-B chica exactamente desde la B chiquitita y ahí ingresa la raya ¿cómo se llama? la diagonal diagonal sí pero ya con eso puede hacerlo y ya nomás así la ingresa y hace trámites pedir una tarjeta nueva algún caso de reemplazo de cambiar de dirección a mí me tocó cambiar mi tarjeta de seguro social hace unos un año un año por cierto y pues demoró bien rápido el trámite llega a la volada sí, sí, sí se hace muy fácil a través de la página del portal web seguimos con la información a las 12 con 12 minutos el Banco Mundial prevé una desaceleración en el crecimiento económico de América Latina al 2,6% en este año 2022 así es la economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas a las variantes del COVID-19 y el aumento de la inflación la deuda y la desigualdad de ingresos lo que podría poner en peligro la recuperación de las economías emergentes en desarrollo dice sí el Banco Mundial América Latina no escapa a esta realidad mundial para la región el Banco Mundial prevé que crecerá en un 2,6% en el 2022 y un 2,7% en el 2023 una décima cada año después de una fortísima recuperación del 6,7% en el 2021 en otro texto relacionado con un informe el Banco Mundial detalla que la recuperación de América Latina en el año pasado estuvo impulsada por las condiciones externas favorables y diversos acontecimientos relacionados con la pandemia en ese sentido resalta que si bien la cantidad de nuevos casos del COVID-19 disminuyó drásticamente en toda la región durante la segunda mitad del año el número de contagios se incrementó a finales de diciembre a pesar del avance en el que el proceso de vacunación lo que deja en el aire unos riesgos más evidentes para las perspectivas económicas de Latinoamérica otros riesgos que enumera el Banco Mundial son las tensiones en el financiamiento y estrés relacionado con la deuda así como las disrupciones provocadas por acotencimientos meteorológicos extremos y desastres naturales para la institución el crecimiento regional disminuirá a medida que se endurezca la política fiscal y monetaria y continúe la demora en las mejoras de las condiciones de mercado laboral un escenario en el que también se sumará un entorno extremo menos favorable el crecimiento por países de acuerdo con el informe del Banco Mundial están de esta manera en Argentina el crecimiento se desacelerará el 2,6% en el 2022 al 2,1% en el 2023 tras el 10% estimado en el 2021 mientras que en Brasil la expansión de 4,9% el año pasado disminuirá hasta el 1,4% este año y repuntará al 2,7% el próximo año en México por su parte con 5,7% en el 2021 experimentará una desaceleración en su crecimiento económico hasta del 3% en el 2022 y del 2,2% en el 2023 para Chile con el 11,8% en el 2021 previene un crecimiento del 2,2% en el 2022 y apenas 1,8% en el 2023 y para Perusalén 3,2% y el 3% respectivamente tras que el 13,2% del año pasado es lo que está pasando en Latinoamérica en la economía con esta situación del COVID-19 las 12 con 15 minutos que barbaridad en fin ayer nos daban las noticias desde muy tempranas horas acerca de unos sujetos que pues le hicieron al macizo como dicen por ahí estaban consumiendo drogas al interior de un vehículo allá muy cercano a las instalaciones de servicios públicos en el lado mexicano y resulta que se pasaron se fueron de sobredosis se dio una movilización impresionante de ambulancias policías porque reportaban la presencia de cuatro sujetos al interior de un vehículo tipo Jeep Cherokee que se encontraba estacionado frente a las propias instalaciones de servicios públicos municipales en Hogares Sonora y estaban inconscientes fueron trasladados directamente a unos hospitales locales para la atención médica bueno la información de esta mañana nos da a conocer que ya fueron identificados y se reportaron estables así como bajo observación médica las cuatro personas encontradas en mal estado luego de sufrir una sobredosis de droga en el interior de una camioneta estacionada como se reportó ya lo había dicho el día de ayer este grupo de hombres fueron trasladados en ambulancias a nosocomios locales para recibir atención médica luego de ser hallados inconscientes tras consumir diversas drogas según versiones extraoficiales responden a los nombres de Víctor de treinta y cinco años de edad José de cuarenta y un años Israel de treinta y ocho y Jesús de veinticinco años los cuales se reportaban si chamacones así como tú y como yo los cuales se reportaban ya estables durante el transcurso de la tarde el hallazgo se reportó a la línea de emergencias poco después de las catorce horas más o menos dos de la tarde cuando fueron vistos los cuatro hombres sin responder dentro de una camioneta tipo Jeep Grand Cherokee de modelo atrasado la unidad estaba estacionada frente a los talleres de servicios públicos del gobierno de Nogales sobre el camino de acceso hacia la unidad deportiva de la colonia Los Virreyes se pusieron un fiestón no sé qué le van mezclado dicen por ahí que si mezclas ciertas drogas pues te va mal ojalá que no le hayan puesto fentanilo yo creo yo creo el famoso fentanilo aguas con esas está pesado porque cuál es de la buena que tú dices de la buena es la bueno de la buena entre comillas el fentanilo le supera por ocho veces más a la heroína por ejemplo la heroína es más no quiero utilizar palabras que me vayan a ser malinterpretadas pero si es menos dañina más saludable más saludable diríamos lo que es la heroína vamos a colocarlo en ese nivel en comparación con el fentanilo entonces tendríamos si hacemos una escala de salubridad drogal ándale cómo estaría en primer lugar en primer lugar hablando de esas dos drogas nada más pues estaría en primer lugar más saludable la heroína vamos a decirlo esa es la menos la menos dañina menos dañina todas son muy malas pero esa sería la menos dañina así es y aparte que el fentanilo es de un costo mucho más bajo es más fácil conseguirlo provoca una una sensación diferente mucho más fuerte que la heroína pero causa un daño mucho más fuerte y también es un daño irreversible así que si va a consumir drogas pues consuma drogas de buena de buena calidad pida drogas dos por ciento dos por ciento low fat low fat sin gluten sin gluten también es muy importante que su droga sea libre de gluten gluten free hombre pues sí lamentablemente jóvenes de 25 24 años que se arriesgan a esto y en lugares públicos ¿no? en lugares públicos donde pueden fácilmente ser castigados pues sí 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 yo no voy a condenar no me asusto en cuanto al asunto de las drogas pero pues hay que tener cuidado ¿no? tienes una responsabilidad tienes hijos padres que lloran todo sobre todo los familiares que pues estiman a uno ¿no? claro si le pasa algo entonces están no solamente arriesgando sus vidas sino también el bienestar emocional de todos sus seres queridos las 12 con 20 minutos médicos estadounidenses implantan por primera vez un corazón de cerdo a un humano a ver a ver a ver no puede ser eso oink 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 el paciente se ve bien tres días después de la cirugía un grupo de cirujanos estadounidenses el primero en el mundo en implantar el corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano no puede ser un paciente que no podía recibir un trasplante tradicional debido a su condición médica la operación se realizó el pasado viernes comunicó este 10 de febrero 10 de enero el centro médico de la universidad de maryland en estados unidos pasados ya tres días de la intervención quirúrgica experimentando a la que fue sometido david bennett de 57 años asegura sentirse bien usted le pregunta ¿cómo estás? y ¿cómo contesta? estoy oin oin AP informa que el cerdo fue sometido a un procedimiento de modificación de genes para que no dispusiera de un tipo de azúcar que lleva a un rápido rechazo por parte del organismo humano este trasplante de órgano demuestra por primera vez que el corazón de un animal genéticamente modificado puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo reza el comunicado del centro médico el paciente permanecerá durante los próximos días y semanas bajo supervisión especial de los especialistas que quieren asegurarse de que el órgano le proporciona beneficios para salvar su vida un día antes de la operación bennett afirmó que en su situación había solo dos opciones morir o hacer este trasplante él dijo quiero vivir sé que es un tiro en la oscuridad pero es mi última opción indicó Bartle P. Griffith quien transplantó el corazón el doctor al paciente declaró que esta cirugía nos lleva un paso más cerca de resolver la crisis de la escasez de órganos ya que hasta ahora simplemente no hay la cantidad necesaria de corazones humanos disponibles para este fin estamos actuando con cautela pero también somos optimistas de que esta cirugía primera en el mundo proporcionará una nueva e importante opción para pacientes en el futuro destacó en el marco del tratamiento los especialistas combinan un nuevo fármaco con otros que deben suprimir el sistema inmunológico y prevenir el rechazo por parte del organismo de acuerdo con cifras oficiales aproximadamente 110 mil estadounidenses esperan actualmente por algún trasplante de órgano y más de 6 mil mueren cada año antes de llegar a recibirlo son las 12 con 22 que bárbaro impresionante todo ese asunto en fin vamos con más de la información de esta mañana todo lo que acontece en el mundo entero aquí se lo damos a conocer en su noticiero al máximo lo voy a platicar de una abuelita que es trasladada en camioneta Nieto afirma que le negaron ambulancia y atención eso es algo del que sucede precisamente hoy en día en el que estamos pasando por tantas cosas naturalmente el lado mexicano tiene mucha carencia en cuanto a a servicios médicos se refiere y pues una noticia que nos llegué desde Tamaulipas la urgencia hizo que este muchacho tuviera que llevar a su abuelita en su propio vehículo dado que nunca llegó a la ambulancia una información que surge a través de las redes sociales donde circuló una queja por parte de un joven que afirma que a su abuelita le negaron el traslado de una ambulancia por lo que tuvieron que llevarla en la parte trasera de su propia camioneta Raúl Ramírez Manzanares señaló que en el municipio de Tula en Tamaulipas a su familiar le negaron la atención pese al presunto grave estado de salud de la mujer en la fotografía compartida a través de el tiktok por Arlet Puente se ve a una mujer que está acostada en la parte trasera de una camioneta y un hombre a su lado sosteniendo un tanque de oxígeno tanta ignorancia de los doctores dice él y enfermeras de Tula al negarle la atención médica y ambulancia por eso cita a mi abuelita cabe destacar que hasta el momento se desconoce si el motivo del traslado se debe al virus o a otra enfermedad que podía padecer la persona lo que no sabe quizás este muchacho es que los hospitales están saturados de que hoy en día tenemos un incremento muy importante del virus y eso provoca pues la escasez de los servicios de emergencia que todos andan corriendo que ven para acá que ven para allá y se ven insuficientes para atender tantos y tantos casos en todo el país es una barbaridad realmente la situación en la que nos encontramos y ya las son doce con veinticinco nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con el último segmento de este su noticiero al máximo con el Chonyux vamos escucha todas las mañanas de lunes a viernes de seis a diez el morning show y de diez a una el noticiero al máximo con Óscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales noticias nacionales estatales y obviamente lo que acontece a nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora su noticiero al máximo en máxima noventa y nueve uno a la una de la tarde máximas going back música programada de dos a seis el drive time show hola soy Diego Diez y te invito a escucharme de seis a diez y a las diez de la noche activamos el automático con música sin parar hasta las seis de la mañana todo esto en máxima noventa y nueve punto uno que onda me enteré que compraste carro todo lo compraste busqué en varias agencias muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Cropers Nogales fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo respondieron todas mis preguntas incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos tres mil dólares además ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? no no lo había pensado sí de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas parques y mantener a Nogales como una ciudad segura y eso se logra cuando consumimos local y también me gustó el hecho de que la agencia Cropers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad suena muy bien pero ¿solo venden autos nuevos? no de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios pero me preocupa que no tengo buen crédito no te preocupes ellos trabajan con todo tipo de crédito ¿y dónde están ubicados? muy cerca de aquí la dirección es dieciocho treinta y uno al norte de Gran Avenida a pocos metros de cruce con mariposa entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Cropers somos tu agencia local Cropers Nogales Auro Center ¿tiene preguntas sobre Medicare? mi nombre es José Pillado soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare cómo funcionan los costos los suplementos de Medicare los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Vantage o los planes de ventaja de Medicare para los que califiquen en un plan de necesidades especiales pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual ¿quieres saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copados que no cubre su plan de Medicare? llámeme a mi celular de trabajo área quinientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres mi nombre es José Pillado si tiene preguntas o para una cita por favor llame al linientos veinte dos veintitrés sesenta y nueve noventa y tres yo le ayudaría a escoger el plan adecuado para usted yo puedo ser su representante local bienvenidos a Papalocos Tacos y Burgers ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona disfrute de los burritos el chile relleno combo el gordos chimichangas enchiladas rojas o verdes que no falten las hamburguesas el hot dogs tipo sonora nachos libres papa nachos barbecue on van o platos combinados contáctese al número cinco veinte cuatro quince quince doce cinco veinte cuatro quince quince doce para información o pedidos con Lupita o Carmen Papalocos Tacos y Burgers ubicados en el veintinueve cincuenta y uno Norwan Avenue a la altura del Motor Vehicle Division en Nogales, Arizona próximamente un car wash a un lado de la gasolinera Chevron a partir del nuevo año abrimos de seis de la mañana nueve de la noche de lunes a sábado y el domingo de ocho de la mañana a cinco de la tarde también ofrecemos el servicio de DoorDash y también Uber de Nogales, Arizona Free Delivery Papalocos Tacos y Burgers Castro Swap Meat Todavía sigue abierto para la comunidad ya por cuarenta y cinco años Anímense y vengan ¿Tienen artículos que necesita vender o comprar como herramientas muebles, cuadros, antigüedades? Vaya a vender o a comprar a Castro Swap Meat que está abierto de jueves a domingo desde las siete de la mañana en adelante situados en el cincuenta y uno East Maira Road en Nogales, Arizona Castro Swap Meat Castro Swap Meat ¿Están aburridos y los chamacos volviéndoles locos? Vayan a caminar con su perrito de la casa a Castro Swap Meat También tenemos abiertos Bobby's Kitchen con comida corrida todos los días y los fines de semana con la especialidad de la casa carnitas y tacos de carne asada por muy buenos precios Para más información comuníquese con su amiga y propietaria Enny Castro al número de teléfono cinco veinte seis cero cuatro sesenta y seis veintidós Aquí les esperamos Castro Swap Meat Castro Swap Meat K.O.F.H. Máxima su noticiero al máximo noventa y nueve punto uno estamos aquí de regreso ya a las doce con treinta minutos con nada más y nada menos que Marco Antonio Choniux con X González Ándale claro que sí vamos con un poco más de la información de lo que acontece un lamentable accidente un lesionado de gravedad dejó un accidente automóvilístico registrado esta mañana en la entrada allá en la capital del estado de Sonora el percance ocurrió cerca de las siete de la mañana a escasos metros del puente ubicado en la entrada de San Pedro de acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades en este accidente participó un automóvil tipo Isuso Rodeo aproximadamente modelo dos mil el cual quedó destrozado el lesionado fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja a recibir atención médica al hospital general del estado pero esta no era la nota que iba a ayudar no la cambiaron qué barbaridad bueno en fin pero así están las cosas es que ten mucho cuidado conduzca con mucha precaución estos días el clima está ahorita bien pero aguas cuando vengan las heladas y todo eso todavía no de repente no todavía no no se anuncia nada por esta semana por lo menos no a lo mejor la que viene la que viene a lo mejor se pone peor así que vayan comprando sus buenas chamarras de qué materiales recomiendas yo manejo mucho pues el cuero verdad es muy bueno el cuerito de piel de piel el cuerito de piel pero pero piel de qué piel puede ser piel de insecto porque esos insectos desaparecen en el frío hermano exactamente no se recomienda mucho escasean pues exactamente no lo desea porque no sobrevivan al frío sino que está muy difícil hacerse un saco de digamos de mosco de mosco de mosco muy difícil moscón necesitas cuántos moscos necesitarías tendría que licuar algunos mosquitos pobrecitos no mejor con cola loca con cola loca no ya ya no me digas está bien vamos a entonces buscar otra opción puede ser la piel por ejemplo de de un durazno de un durazno también porque es duro duro durazno dura y es duro aparte que se dura protege del frío de la nieve lo que dura duro dura y aparte que la nieve de durazno está muy buena fíjate que sí puede servir para ver las cosas hacer tu abrigo de piel de durazno y hacer tu nieve aprovechando el frío se hace una nieve una malteada me gusta me gusta y hablando de accidentes de tránsito ayer también un accidente atropellan a una mujer en Nogales Sonora fémina es impactada por su pareja sobre el estacionamiento del negocio denominado como Little Caesars ubicado en la calle Ruiz Cortines una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por nada más y nada menos que el vehículo de su pareja cuando intentó subirse tras discutir en la vía pública siendo derribada al suelo quedando internada en el hospital general y esto ocurrió a las doce horas cuando elementos de tránsito municipal fueron alertados de un accidente de tránsito sobre el estacionamiento del negocio denominado como Little Caesars ubicado en la calle Ruiz Cortines una vez en el lugar observaron la camioneta Jeep Liberty modelo dos mil dos de color negro con las puertas y ventanas abiertas sin conduct y sin conductor localizando a un costado del mismo una mujer de veintinueve años la cual manifestó que momentos antes llegó hasta el trabajo de su pareja de cuarenta y tres años otro chaval ándale al cual se molestó porque le reclamó algunas pertenencias ok porque te llevaste mis chanclas primero relató y su pareja se encontraba a bordo de su vehículo al intentar retirarse ella intentó subirse al carro pero este avanzó por lo que la arrastró varios metros hasta que la golpeó en el hombro con el espejo retrovisor derribándola al pavimento por tal motivo fue trasladada hasta el hospital donde fue diagnosticada con lesiones que tardan más de 15 días en sanar pero lo que no ponen en riesgo es su vida situación en la que se rindió conocimiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado canalizando el informe también a la UNAVIM a la UNAVIM ¿conocen la UNAVIM? creo que sí para el seguimiento del caso sería pues este el departamento encargado de los situaciones familiares de violencia doméstica violencia doméstica algo así oye que está que está extraño ese asunto porque mira al interior de ese estacionamiento de donde está ese negocio pues es un hogar donde no puedes andar morrecio tampoco digamos que está chiquito ahí hay muchos baches como para que uno quiera voy a correr ahora la nota especifica que la mujer trató de detener el vehículo bueno para empezar el sujeto fue a reclamarle a ella se fue así fue a reclamarle a ella unas chanclas ella fue a reclamarle o él fue a reclamarle no él estaba trabajando ah ok él estaba trabajando llegó al trabajo de su pareja de 43 años ella tiene 29 él estaba trabajando y ella llegó en el vehículo si dice una vez en el lugar observaron una camioneta jeep del modelo negro con las puertas y ventanas abiertas y sin conductor o sea no había nadie en el vehículo ok localizando a un costado del mismo la mujer de 29 años la cual manifestó que momentos antes llegó hasta el trabajo de su pareja o sea su pareja estaba trabajando por ahí ok el cual se molestó porque le reclamó algunas pertenencias pues sí entonces pues no sé qué tanto qué tan grave ha sido la pertenencia ciertas marometas entre ellos mientras me imagino ella trataba de manejar y él pues este no ok devuélveme esto y no sé y ella intentó subirse al carro pero este avanzó por lo que arrastró varios metros hasta que la golpeó en el hombro en el espejo pero con el espejo retroceso ¿qué negocios tiene ella andarse subiendo el carro en el carro que va avanzando también o sea no claro pues digo no sé qué tan grave ha sido la situación pero a menos que estén ensayando una una película algo así tipo 007 tipo Fast and the Furious algo parecido pero no hagan eso mujeres por favor no se arriesguen mucho a que pues no le estoy dando el crédito al conductor naturalmente que no pero son cosas que se pueden evitar a veces uno comete tonterías y no está bien eso como decía Chonito hay que aplicar la ley de la del buen del buen conversar claro la diplomacia la diplomacia también nos ocurrió en el sector en el segmento anterior que pues por riñas también lo apuñalan por la espalda oígame eso no se hace bueno si se hace pero con educación con educación sobre todo me permite apuñarle la espalda señor caballero me permite dar una arrastrada por la calle por favor un golpecito por aquí adelante como no me permite claro así con diplomacia pero que sea solo un par de cuadras porque estoy un poco apurada sí, sí, sí tengo que ir a recoger a los chamacos allá a la escuela algo así ¿verdad? pero que es eso de que no, no, no no se hace eso no se debe hacer así bueno vamos a anunciar a cocina la ley ¿qué te parece? ahora ley me gusta porque ya me dio hambre y a mí se me antoja mucho saborear algo rico y sabroso que me revitalice porque necesitamos eso necesitamos ahorita vamos a ir a cocinar la ley y le recuerda que le sigue invitando para que vaya a disfrutar de sus ricos platillos todos los días desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde de lunes a domingo pero si usted no puede ir porque tiene pues mucho trabajo o cosas que hacer también puede hacer su pedido para llevar marcando al siguiente teléfono esto es el teléfono de cocina la ley que es el quinientos veinte dos ocho siete cuarenta y cinco cincuenta y cinco también puede marcar al dos veintitrés treinta y uno cero cuatro recuerde cocina la ley siempre sirviendo a la comunidad y siempre agasajándonos con esos platillos que son riquísimos que delicia los caldos de pescado con camarón que caldos que caldotes usted te agarre la cuchara pero con un respeto porque son más de veinte años de experiencia claro en crudología dicen que hasta pedazos de lancha encuentra uno ahí en el caldo pedazos de de la lancha que pescó el marisco que usted tiene ahí también es que esto te ha tocado chunito si como no es original de repente sale un pedazo ahí de lancha y dices este viene de por allá es marisco del buenero o sea que es fresco fresco anoche lo pescaron allá que fresco que es el cocinero de dejar el pedazo de lancha ahí si pues para que le dé cierta originalidad caché 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 con caché con caché pero no solo tienen mariscos también tienen este tacos de birria así es tienen tacos de de tu favorito del taco de pescado de pescado empanizado también de camarón empanizado que rico y pues también ese me gusta pedirlo el taco de pescado empanizado porque lo hace bueno es el famoso taco fish ese que suena lógico que es de pescado pero el taco fish es el característico que lleva el capeado que lleva el empanizado así muy particular es una chulada porque lo haces de tu manera me refiero a que agarras la salsa que tú quieras ponerle la ensaladita esa que es de creo que es de zanahoria con ¿sabe qué cosa? encurtido algo así ahí te pegas una buena cocina la ley ahí nos vemos donde lo tratan como rey cándele ahí está no se haga el wey ah no 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 ¿qué pasó? ya se pasó se subió de tono se subió de tono 12 con 40 minutos variante delta cron podría ser error de laboratorio dicen científicos varios expertos en materia de salud de alto perfil pusieron en duda el informe en chipre de una de la variante del covid-19 que combina las cepas delta y la omicron esta se llama delta cron delta cron expertos internacionales en materia de salud sospechan que los informes sobre el hallazgo de una nueva variante del covid-19 llamada delta cron es una combinación de las cepas delta y omicron son el resultado de un error de laboratorio entre comillas ok el fin de semana se informó en un investigador en chipre habría descubierto la nueva variante potencial y la habría llamado delta cron debido a que tiene la firma genética de omicron y los genomas de delta el reporte agregó que se habían encontrado veinticinco casos de la mutación y que por el momento era demasiado pronto para decir que impacto que impacto podría tener desde entonces algunos expertos pusieron en duda los hallazgos una funcionaria de la organización mundial de la salud tuiteó el domingo que delta cron no es real y probablemente se deba a un fallo de secuenciación la doctora crutica así se llama crutica cupali consideró que era probable que hubiera habido una contaminación de laboratorio de fragmentos de omicron en una muestra de delta no funcionemos no fusionemos los nombres de las enfermedades infecciosas y dejémoslo en manos de parejas de celebridades ironizó en otro mensaje en twitter varios científicos coincidieron con la evaluación de cupali de un posible error de laboratorio el virólogo tom peacock del imperial college de londres también tuiteó que las secuencias chipriotas del delta cron reportadas por varios grandes medios de comunicación parecen claramente estar contaminadas algunos de nosotros hemos echado un vistazo a las secuencias y llegamos a la misma conclusión de que no parece un recombinante real escribió refiriéndose a una posible reordenación del material genético otra colega de alto perfil la doctora boguma cabicen titagni o titangi ella una experta en enfermedades infecciosas de la universidad emory en atlanta recomendó un enfoque de precaución la información actualmente disponible apunta a la contaminación de una muestra en contraposición a la verdadera recombinación de las variantes delta y omicron comentó en twitter sin embargo indicó que una posible mezcla del material genético pertenece a las variantes delta y omicron es factible ya que ambas cepas continúan circulando es lo que está pasando aquí si predefiende hallazgos en medio de los cuestionamientos el científico que anunció que había descubierto delta cron defendió sus hallazgos y refutó la posibilidad de ser un error técnico en declaraciones a la agencia Blumenk Leonidos Costriquis profesor de biología de la universidad de chipre y director de laboratorio de biotecnología y virología molecular dijo que los casos que ha identificado indican una presión evolutiva sobre la cepa ancestral para adquirir estas mutaciones y no es el resultado de un solo evento de recombinación también explicó que los hallazgos se produjeron después de que las muestras se procesaron en múltiples procedimientos de secuenciación en más de un país y que al menos una secuencia de Israel depositada en una base de datos global exhibe características genéticas de la delta cron el ministerio de salud de chipre michael el ministro de salud de chipre michael el michael vamos a decirle michael anunció el fin de semana que estaba al tanto de los informes de la delta cron y que en los próximos días se presentará más información al respecto según informe de los medios locales a las doce con cuarenta y cuatro minutos vamos a hablar sobre medical consultants of america usted necesita saber sobre el seguro de su auto de su vivienda cualquier tipo de seguros llame a natan carreño él puede ayudarle con medicare natan representa los seguros de medicare en su condado y él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted el número es el cinco veinte dos sesenta cuarenta y siete sesenta y cuatro le gustaría saber si califica para que le paguen la parte b de medicare llame a medicare consultants of america y os podrían ayudarle a ver si califica y también podrían ayudarle en el proceso llámeles al teléfono de oficina que es el cinco veinte dos ochenta y siete veintiuno cuarenta y cuatro visite a natan carreño y a medicare consultants of america en el novecientos ochenta y uno north grand avenue suite número dos en frente del ya este abandonado restaurante zulas claro no se conforme con menos medicare consultants of america clarines y cornetas vamos con más de la información una nota chistosa vamos a decirlo cobrador llama al nueve once para denunciar robo pero que creen al final termina detenido de acuerdo con la información divulgada por la autoridad municipal los agentes acudieron la noche del viernes a la colonia El Zaguaro en Hermosillo Sonora donde se reportaba un robo con violencia la nota dice que este cobrador llamó al número de emergencias para denunciar que fue víctima de un asalto pero luego de que los policías municipales hablaron con él y vieron sus pertenencias se encontraron con una sorpresa resulta que seguridad pública municipal informó que el arresto fue del denombre Francisco Guadalupe N de veintiséis años de edad en las calles de la colonia El Zaguaro de acuerdo con la información divulgada por las autoridades municipales los agentes acudieron la noche de este viernes a las calles antes mencionadas donde se reportaba este robo ahí se entrevistaron con una persona quien se identificó con los elementos policíacos como la víctima quien estaba acompañado por el gerente de la empresa para la que él trabaja el trabajador relató a los policías que al realizar recorridos de la de cobranza en las calles mencionadas se detuvo para hacer sus necesidades fisiológicas o sea que como para hacer pipí dice que allí dos hombres lo amenazaron por la espalda y se llevaron sus pertenencias pues síguese que más adelante los oficiales tomaron nota de la denuncia pero al momento de revisar la motocicleta que el hombre abordaba lograron ubicar oculta debajo del asiento la billetera del supuesto afectado la cual había dicho que le acababan de robar además en el forro interno de la chamarra que él traía se le encontró el dinero que llevaba cobrado pues y le dijeron ¿y esto qué? no pues son mis ahorros que bruto póngale cero ¿qué dijo? que bruto póngale cero que bruto póngale cero así que el amigo quedó delatado ahí el hombre fue detenido inmediatamente y fue presentado ante la gente del Ministerio Público para la investigación del caso esa película ya la vi cuántos casos ha habido el famoso autorrobo que se lleva a cabo pero pues no funciona la mayoría de los casos no funciona qué casualidad que de repente en casos diferentes ocurre el asalto y al rato el muchacho trae carro nuevo zapatos nuevos qué curiosidad qué casualidad casualidad claro y pues sí nos hace una pregunta Rigo Estrella dice ¿qué opinan de que Garino se quiere reelegir en noviembre? bueno pues cada quien tiene su propia libertad de llevar a cabo una decisión por incluirse en la política es muy respetable y que el señor Garino quiera hacerlo me imagino que lo pues parece ser el único interesado ¿no? no hay más andamos por ahí pero se admira su amor por el pueblo ¿no? supongo que su perseverancia ¿no? sí la perseverancia de ese señor me imagino que lo atrae el amor por hacer cosas maravillosas ¿no? no sé qué pasa ahí hombre qué bárbaro tiene un amor increíble sí 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 pero yo no quiero dejar de lado también el hecho de que nosotros hemos elegido al gobierno que nosotros queremos de que la ciudad de Nogales ha sido muy pero muy extremadamente apática al momento de participar en las elecciones me sorprendió a mí me fue bien me sentí bien en las pasadas elecciones para el gobierno federal que sí hubo un poco más de participación de votantes aquí en Nogales en el condado de Santa Cruz pero no lo suficiente como para decir órale el pueblo está votando no tenemos muchos habitantes aquí en el condado pero muy pocos se atreven a tomar esa iniciativa y decir de votar yo voy a votar y colocar el ejemplo a sus hijos fíjate que en México es diferente en México las cosas yo hablo de México porque soy mexicano de allá la cosa es diferente cuando es una fecha de votación es una fecha de fiesta familiar porque se reúne la familia sabes que vamos a ir todos como familia vamos a ir a votar a la casilla que nos toca y es un momento de convivencia es una manifestación una fiesta política vamos a decirlo de esa manera como no hay convivencia aunque hay sus cositas que suceden políticamente hablando pero en tu familia te ha tocado haber discrepancia entre uno y otro candidato sí, sí, naturalmente que sí pero ahí radica la democracia eso es bueno me parece muy bien pero ambos se unen en el propósito de elegir a quien crean es el conveniente para la posición exactamente y es la ocasión como para unirse como familia también porque regularmente cuentas con tu domicilio todavía en la casa de tus padres por ejemplo entonces va a venir mi hijo, mi hija y de aquí nos vamos a ir juntos vamos a ir a votar hay convivencia cuando terminas de votar en algunas tiendas te dicen si vienes con el pulgar pintado de que votaste te regalan un café por ejemplo es otro rollo otro rollo es una fiesta democrática me suena me suena interesante y aquí y aquí no hay mucha demasiada apatía dicen ah, ir a votar no, mejor no mejor me quedo viendo el tiktok a los videos que sube el Chris Galarza quiero ver los bailes del chonito en el tiktok ah, sí ahí ya están ya están publicados también sí ese baile del talón es el que más me llama la atención ahí aparecen algunos videos ahí le paso la página Rico Estrella dice dale chonito yo te apoyo pues sí tú te lanzarías yo te quedo desde lanzaría pero hay algunas actividades que tengo por ahí me lanzaría para votar sí sí voto lo he hecho consecutivamente me parece una situación muy muy importante muy importante pero aparte de votar tenemos que incluirnos en las cuestiones políticas de la ciudad no solamente es votar y ya dejar pasar otros cuatro años sino incrustarse en los asuntos de la ciudad estar al pendiente ¿no? qué es lo que está pasando ahí si realmente me están representando dignamente es más ¿por qué no dejamos que la gente nos diga cuál es su sentir con respecto a la situación que actualmente la ciudad está viviendo? marquen el 522872883 usted está de acuerdo con la administración actual en la gestión del señor Garino márquenos y déjenos saber 2887 28 no 2872883 correctamente bendito y así podemos anunciar también mientras tanto la gente se anima para llamar American National Live American National el agente local Daniel Tachiquín nacida y criada en Nogales cinco años sirviendo a la comunidad homeowners insurance empezando desde 247 dólares por año 12% de descuento donde estén asegurados su automóvil tanto como su hogar con American National programa de reembolso que resuelve o revuelve el 25% de las primas pagadas cuando el cliente está libre de reclamos aseguramos coches de colección ofrecemos seguros de vida y planes de protección hipotecaria ubicados detrás de a 30 metros de croppers en el 1859 North Grand Avenue suite número 1 podemos asegurar ranchos y fincas además estamos contratando medio tiempo por las tardes en American National claro me gusta la idea hay que ir para allá y le dan un servicio muy especial y le dicen cómo puede reunir todos estos beneficios de una buena aseguranza que le reúne a carro automóvil autos de colección Chonito tú tienes autos de colección tengo muchos autos de colección por ejemplo tienes el pervertible también sí señor tienes este la Seburlan la Seburlan es muy buen carrito ese cuál es el otro que tienes tengo la bicicleta fíjate que tengo muchos autos de colección no prende ni uno pero ahí está pero pues tienes que asegurarlos claro imagínate que pase un accidente no 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 que viene un chamaco con su bicicleta y pum se cayó encima te rompió el guardafangos eso no lo voy a permitir claro que no y tú te quedaste sin seguro y qué pasa con tu carro de colección no 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 tengo que asegurar desperdiciado así es pero Manuel iba a decir se llama Daniel Tachiquín Daniel Tachiquín de American Nationals ya saben que pueden ahí asegurarse es una chica muy guapa Daniel Tachiquín la conoces sí como no que no se siente pues mándale saludos y de paso despide techonito porque ya se acabó el noticiero ya nos vamos saludos muy especiales para la chica guapa la señorita Tachiquín y yo me despido que tenga un excelente tiempo martes cuídese mucho anda mucho el virus por ahí de todo tipo gripa tos virus del coronavirus hay que guardar la distancia y hay que cuidarse muchísimo si no quieren andar así como un compa que yo conozco me despido y mañana aquí nos escuchamos una vez más a las 10 de la mañana muchas gracias por su sintonía son ya las 12 con 54 saludos a Jorge Figueroa en Nogales Sonora a Llenesca en Utah a todos ustedes por estar en sintonía en este noticiero esperamos el día de mañana volvernos a encontrar una nueva jornada informativa a partir de las 10 de la mañana no los vamos a dejar abandonados porque tenemos música de la buena con máximas going back que empieza ya inmediatamente después tenemos el drive time show luego a eso de las 6 de la tarde o 7 me parece llega Diego Díez con su gran este ballet folclórico que es este amor al máximo un programa muy interesante con buenas pláticas también y buena música después tenemos el automático hasta nuevamente las 10 de la mañana si Dios lo permite volver a estar reunidos con ustedes y ofrecerles más de esta información las noticias los deportes lo que a usted le gusta escuchar muchas gracias por su sintonía y nos vemos hasta mañana escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el morning show con Big O y de 10 a 1 el noticiero al máximo con Oscar Omar escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes